Por favor, suscríbete a sus subs, güey. Aquí nos vemos todos chingones, pero bien Mario andaba en el trailer y versión de Sonic. No, chavos, dejen aquí todos los subs, sus donaciones. Yoff Kigli. Oye, dice, güey, ¿qué es? O sea, nada más un día llegó, se paró y dijo, sí, yo voy a hacer mi show de videojuegos. Pues es que, güey. Yo no me imagino el día que quiera comprar algo, digamos, y no tenga datos o necesite el número de atrás y cinco de... ¡Ah, mierda! Y ahora, c***o. Parte 1. O sea, porque el otro ya decía parte 2 y decía, se ve muy feo que el otro diga este... Solo de las topos. Vamos a ponerle parte 1 para que entiendan que es un idiota. Es lo que pasó. Que flaqueaste, güey. Está muy descuidada, o sea, tiene error. Digo, yo no soy director de cine, ni mucho menos, pero... ¡Bum! Y todos, eso está bonito. Creo que sí hemos estado todos y todos los lunes. Así que, bueno, bienvenidos a Azuceno Show de lunes, como siempre. Hoy toca hablar de las cosas que pasaron la semana pasada, como el asqueroso y horrible... ¿Cómo se llama? Summer Fest, ¿o cómo lo pusieron? El Summer Game Fest, game, 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 game fest. Summer Game Fest, exacto. Esa cosa que pasó más muerta que viva. Los chismes. Y los chismes de la semana, sobre todo. ¿Qué chisme nos traes hoy, Javi? Para comenzar la semanita a gusto. No, no, no. Sigo chismes, porque fíjate que esta mañana, David me hizo el favor como de llevar a mi atención. ¡Uy! Adela Micha. Adela Micha. Seguimos con contenido de calidad. Adela Micha. Adela Micha fue... Tuve una entrevista con chingo amiga, güey. Y no sé... O sea, me lo puso... Me lo puso David. Así fue como de... No, no mames. Es que ando viendo Adela con la chingo amiga. Y dije, no mames, qué pedo, ¿no? O sea, ya llegamos a este punto. Es que ahorita... La verdad es que Jordi ahorita ha flaqueado con sus invitados. No los conozco. Entonces, no está chido ahorita. A lo mejor tienen buen chisme, pero como no los topo, pues no me interesa. La Jordi que invita a Piqué para ver qué pedo con Shakira, ¿no? Uf, mejor a Shakira. ¿Cómo se llama ese güey? ¿Se llama Piqué? ¿Piquete? ¿Piquete qué? Piquete de ombligo, creo. Piquete de ombligo. El Piquete, ¿no? Pero estuvo culero, o sea, la neta. Porque yo empecé a ver la entrevista y yo dije... Yo creí que lo más shockeante iba a ser ver a Adela Micha, o sea, esta periodista que yo tengo en mi infancia como... Ah, era como de los periodistas importantes de cuando yo era chavo. Teniendo que entrevistar una TikToker y dije, ok, tal vez esto va a estar raro. Es que no manches. Un paréntesis chiquito. El Adelaverso en internet está bien raro. Porque definitivamente, si conocieron a Adela, la comunicadora de noticias de la época pasada, de la era pre-internet, este ser que tiene su canal en YouTube, es otra persona, güey. Es desmadrosa, como que se le hizo más rasposa la voz. Este, dice, por cada tres palabras, dos son groserías. No manches, está muy bizarro. Adela Micha. La de las noticias. Yo le informo, le comunico, le paso el dato. Le voy a decir que voy a sacar un canal de YouTube. Así es. Yo entrevisté a Bono de YouTube y ahora traigo a la chingo amiga. Que la neta, la chingo amiga es más famosa que Bono hoy en día. Sí. Que, bueno, para todos los que no ubiquen la chingo amiga, es esta TikToker coreana. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ella. Pero te digo, lo más raro, güey, es que llega Adela Micha esta mujer ya rasposa, mentando madres y todo. Pero lo peor, yo creo que lo que más me golpeó el corazón es cuando empezó a pedir que la gente, por favor, le diera like y subscribe y que le me diera dinero al superchat y le dieran, le donaran estrellitas en Facebook. ¿Cómo Adela Micha decía eso? Sí, o sea, llega y empieza a decir, no, y no olviden usar el superchat si quieren donarnos para que podamos mantener vivo este proyecto. Yo, no mames, ¿desde cuánto? O sea, es ver a Adela Micha haciendo lo mismo que nosotros y Kedi. Así como de, no, oiga, no, pues échense. Ah, la neta, la neta, ahí lo que le dije yo a Javi es de que esas estrellitas y esos superchats en realidad eran para el elenco, el floor manager, el de luces. O sea, ellos están ganando eso, esa es su ganancia. Adela se caga en dinero por otras cosas. La neta, no, la neta, qué triste, güey. O sea, me imagino que así se sentía cuando veías a un samurái ya hecho ronin ahí tirado en el suelo porque nadie le da chamba con su espada así, digo, no mames. Pero según yo, es canal exitoso, ¿no? Y ponía, darme superchat y dímese estrellitas para que pueda seguir navajeando gente. O sea, chavos, no olviden también, aquí tenemos mi Patreon y digo, no mames, güey, qué horror, güey. Porque por lo menos... Aquí está el Kofi también. Exacto, güey. No mames, o sea, me pega un chingo. O sea, la neta, es el fin de una era. Es que es raro viendo a la gente mayor, por así decirlo, viendo esas cosas, ¿no? Aparte no entienden qué pedo como... O sea, era como que ella dice, no, pues vamos a atar, pero qué pedo con este TikTok y todo eso. Entonces, como que sí se siente. Pero Menoy le se verá así a sus 50 años diciendo... No, 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 no. El superchat. ¿Qué hace de así, güey? Ya todos nos vemos así diciéndole a los... Miren, le estamos pidiendo a los niños que nos están viendo así como... Por favor, suscríbete. Suscríbete, güey. Aquí nos vemos todos chingones, pero bien Mario andaba en el Twitter y versión Sonic. No, chavos, dejen aquí todos los subs, sus donaciones. Ya hay todos los niños. ¡A huevos, sí, a huevos! Estamos igual, güey. ¡Done a go fast! Me encanta este hombre, dice. Ajá. Sí, no, 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 no. La neta, la neta está cañón. Está, está cañón. Y pues nada, pues justamente entrevistó a la chingo amiga que, bueno, para todos los que no lo conozcan, es esta TikToker coreana que todo su directo realmente es ella diciendo que vive en México. ¿Dónde está onda de TikToker? ¿De qué es una extraña? Coreano, viendo, viviendo en México, ¿no? Sí, extranjero. Sí, claro. Tenemos a los rusos viviendo en México, a los gringos viviendo en México. Vivo en México. Esta coreana viviendo en México. Es decir, yo, la vez mi hermano me dijo que la otra vez hubo como un pedo de hate así de un ruso que decía que era ruso así viviendo en México y luego, no es cierto, ese güey es de Lituania, chíngenlo porque no es ruso. Fue como del vato, no, una disculpa. Entonces, sí, ¿qué fue? Güey, qué mamada. Pero pues también funcionaba, ¿no? Un lituano viviendo en México. No, porque creo que te enteras que el nombre de su canal es como el ruso en México y era como... El ruso es México. Es que no iba a pegar tanto el marketing. El lituano viviendo en México hasta sonaba raro, ¿no? Sí. Lleva la terminación ano al final, entonces suena raro. Sí, 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 ya es el mame, pero bueno, pues justo la chingo amiga del... Seguro hasta en Instagram me aparece mucho que es lo que... La otra vez estaba en México y vi que ya no entiendo cómo hacer esto. Y es así literal. Estos son todos sus videos. Y a mi mamá le encanta el aguacate y ahora está feliz comiendo un chingo de aguacate. Así es. A veces me aparece. Mario, también la conoces. Sí, segurísimo que sí. Sí, o sea, por lo más tiene que haberte salido uno. Este, este, cosas gringas. Ve videos de mexicanos viviendo en Estados Unidos, rusos viviendo en Estados Unidos, niños matando niños en escuelas, ese tipo de cosas que hacen los americanos. Chingu, chingu amiga. Chingu amiga. De hecho, yo no sé cómo se llama, solo sé que es la coreana flaquita. Pero ahora así se llama. Está bonita, está lindiana, chaval. Y bueno, el punto aquí de... Y su novio es un oaxaqueño, entonces... Sí. Sí, su novio es oaxaqueño. Mario, de toma el mes ahí. No, eh, no la topo. Sí, a mí de hecho me resulta... Y me dice Mario, estoy tan arriba que no topo a nadie de abajo. Y ya está. Exacto, sí. Y lo que se va a decir, a mí me da mucha curiosidad ver el algoritmo de Mario, porque sí ha de ser puro contenido para nuestros vecinos del norte. No sé, cosas de Target, tiendas de Estados Unidos. Yo creo que es mucho Sonic, mucho Sonic, mucho Sonic, chichis y streamers. Y furros. Sí, furros. ¿En Instagram o en Instagram? En todos lados, Mario. Está en los reels de Instagram, está en los videos de Facebook, está en TikTok. Oye, a mí me salen en Facebook. Luego, antes de dormir, cuando estoy escroleando, salen sus videos así. No sé, termino viendo de un güey que habla como poeta a la comida. Dice, estos sazones me traen recuerdos. O sea, me evocan a mi época cuando era pequeño, que me amaba y cocinaba. Donde come uno, come cuatro y comienza a cocinar. Y luego, de repente, de abajo sale Chingu. Ahorita ya me sé su nombre. Chingu es... Chingu quiere decir amiga. Entonces, se llama la amiga amiga. Amiga amiga. Ah, amiga. No sé qué le pasó. Pero me salen puros hombres mamados. De hecho, no. No es un problema. Pero... Sí, me salen los reels que me sugiere esta chingadera y... Sí, son hombres mamados. ¡Wow! El shock. El shock. Qué bueno. Qué bueno. Mira, el algoritmo sabe lo que quieres. En el fondo. Ahí está. Ya ves, ahí está. Siempre está. Está en todos lados. No, en la topo. La parte es así. Así nada, ¿tú qué? Penes, dice. Porque yo quiso ver penes. Uh, coreanas, no. Hombres fuertes. Los famosos. Exacto. Bueno, ok. Bueno, dejando los gustos de Mario a un lado. Sí, exacto. Todos los respetamos. Ahora que ya todos los fans de Centomenoide conocen los gustos de Mario. Los gustos de Mario era algo que le enseña el algoritmo de Insta. Pues justamente estuvo muy interesante que era algo que estaba platicando con David. Este, sobre... La chingomiga ahorita tuvo como todo su arco este, donde ella se regresó durante la pandemia. Se regresó a Corea. Y en Corea le dio... Se enfermó literalmente por existir en Corea. Ah, sí, cierto. O sea, la morra aparentemente... Sí, porque también parte de sus mames es como de... Aquí en México tienen fiestas los mexicanos toda la semana y nadie llama a las patrullas. En Corea haces un... No sé, pones el partido de la Champions en un miércoles a la hora de la comida unos decibeles más allá de lo permitido. En dos horas ya estás en el bote. Que en la escuela los cachetean a los alumnos. De que viven todos así como en cajitas súper pequeñas. De que pues esta morra nunca, casi en su infancia nunca vio al papá porque trabajaba como triples tiempos. ¿Pero Corea es grande o es pequeño? Era grande. No, incluso cuando era grande era más chiquito que Japón. Pero el peor es que está a la mitad, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya está a la mitad. Sí, mira, la cosa aquí es que justamente... Para resumir las Coreas, es como en este... en el universo de los padrinos mágicos que tienes el universo de los padrinos mágicos de colores y el de los pixis. Los pixis es Corea del Norte y Corea del Sur son los padrinos mágicos. Ok, me parece bien. Muy buena analogía. ¿Qué dijo Mario? ¿Qué dijo Mario? Es como si va a California... Es como que va a California Norte y Sur, es lo mismo, güey. Exactamente, lo tiraste, Mario. Este, que va, güey. Para que vean que también me gustan las cosas mexicanas, dice Mario. Sí, sí, sí. No hay nada más griego que decir... Yo conozco los cabos. Ajá, no mames. Sí, cabrón. Qué horror. Sí, güey. Tijuana y los cabos, güey. Lo único que necesito es saber es que Mario... Te digo que ahí es como... Vamos a buscar un restaurante de comida y decía... Mexican food. Y es cool. ¿Qué coño significa eso, mexicano? Que son esas mamadas. Exacto, güey. Aquí está así muy bonito. No, no es. Pero sí, o sea, justamente esta morra empieza a hablar como... Justo de cómo venía su burnout. Porque lo que le estaba platicando a David es que justamente en Corea... Tienen esta onda bien rara porque... Digamos que los países orientales en general son países como... Donde lo más relevante es la colectividad, ¿no? De cómo se vive en grupo. Aquí en Latinoamérica, en Occidente, tenemos una visión más individualista, ¿no? Sobre que lo importante más que nada es que uno esté bien consigo mismo... Y ahí todo el mundo hace su pedo. Si quieres estudiar diseño, no hay pedo. Y todo chido. La cosa es que justamente en Asia como que tienen esta onda... De que ellos viven su colectividad de una manera medio rara, ¿no? Como que en China es, mira, güey... Tú nada más no te pases de la raya... Igual a todo el mundo le vales ver... En Japón es más como de... Tú traes tu pedo, pero mientras no disturbes la paz... Puede ser el vato más raro de la vida. Puedes tener tus almohadas de monas chinas y demás... Pero saliendo de tu casa, te me cuadras. No, no, yo no. Porque incluso ves gente así como saliendo en cosplay... Bueno, no es cierto. Eso no pasa. Eso no pasa. Eso lo pasa en mis animes. No, no, no. No es un poco de pena en el ámbito social... No, no, no. No es tanto así, este... Pero sí tienen como... Es... Pues no sé, o sea, como que hasta su moda... Como que ellos quieren expresarse individualidad de cierta manera... Pero está cierto cuando los japoneses sí son medio cuadradones... Igual cuando no quieren... O sea, hay veces que sí como que no quieren verse así como mal... Y como que sí se tapan y todo eso... Pero eso es más como una cuestión de moda... Lo del uso del cubrebocas. En Corea, por otro lado... Pues sí, es que... Ahí es más que nada... No, güey... Así es como la gente se comporta... Así esta es la línea... Y todo el mundo debe de seguirla... Que es justo lo que... Lo que pasa allá... Digamos que... Eh... Yo tengo una amiga que ya vivió mucho tiempo en Corea... Y por ejemplo... Yo me acuerdo que una vez... Nos pasó un evento de que... Clásico que se te está cerrando el... El metro... Y tratas de lanzarte... No alcanzas y te pegas, ¿no? Te mete por la ventana luego... Sí, que intentamos meternos y no pudimos... Así como que un güey se le atoró a algo... De... Ah, no mames... Y nosotros estábamos ahí... Y nos empezamos a cagar de risa, ¿no? Y... Me acuerdo que esa vez estábamos en China... Y a ella le pareció raro... Como que la gente alrededor... Como que le dio risa... Pues este evento cómico, ¿no? De que llegamos... Nos pegamos con unos pendejos y ya... Ajá... Dijo... No mames... Es que en Corea... En lugar de que alguien se riera de esto... Como que todo el mundo se te queda viendo con cara de... Estás pendejo... Estás loquito, güey... Porque chingados... O sea, que se saliste mal... Si suena el sonido... Ya no entraste, viejo... Que las dos son diferentes... De su manera... Tienen... Tienen... Sí, o sea... Lo que le decía era... De que las dos Coreas en realidad... Son igual de cuadradas... Igual de conservadoras... Y de... Controladoras... Nada más que pues eso... Una es gris y la otra es de colores... Sí, o sea... Como que si aún está raro... Bueno, y de la de colores... Puede salir del país... De la gris, ¿no? Ah... Sí... Y de hecho... Eso me acuerdo... Yo ahorita me estaba acordando mucho... Puede salir en caja... Sí... ¡Qué culera, güey! No, güey... Pero... Pero... ¿Qué pasó, Mane? Ajá... Nada que Oscuro está atornando... Estos en el show... Así es, güey... Ahorita vamos a hablar de... De... El comunismo norcoreano... Vamos a hablar de la ideología yuche... En cualquier instante... Y nos pasamos al tema... De cómo sigue Ucrania... No, no... De cómo... Sí... Pasamos Ucrania... No, pero... Oye, Mario... Tienes el control... El microfonito... El microfonito rojo, ¿verdad? Seteado... ¿Cuál? A ver, dale golpecitos... Al micrófono rojo... ¿Pero quién de los dos? Mario... Ah, este Mario... No, al físico... Hazle así... ¿Clic, clic, clic? ¿Pero quién? Sí... Ah, ok... Es que te escuchaba... A ver, a ver... Ahora abre tu boca... Y introduzca... Sí... Y le van a prender los ojos rojos... Ponte como si tuvieras un OnlyFans... E introducen los... No seas el favor... A ver, habla... Otra vez habla... Que... Estaba abajo... Ahí está... Sí, sí, sí... Ya, ya se oye... Ya, ya se oye... Ajá, por eso... A veces no lo escuchaba... Ok... Ah... Ahora sí... Ahora ya te siento... Ahora sí ya te siento aquí... Como decía de manes... Pero no lo entendía... Sí... Sí... No se preocupen, amigos del chat... No dije nada importante... Nada que pudiera cambiar el transcurso de la conversación... Sí, sí, sí... Ok... Pero sí... O sea, está cañón... Yo lo viví mucho... De que nosotros nos quejamos mucho... De nuestro sistema colectivo metro mexicano... Y la vez que me tocó estar en Japón... Pues sí, es otro... Es otro mundo... Como que incluso hasta ellos tratan de no tocarse... Como que nada más ahí te mueves... Y sienten un lleguecito... Y se abren... Te sientes como Moisés... Abriéndote paso entre toda la gente... A ver, va, va... De golpe... ¡Eh! 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 Y ya, güey... Te sales... Baja un batón... Y te sales del metro... Así mismo entras... Te digo... Todos como muy formaditos... Ese pedo de que... La derecha... Siempre es fija... Y la izquierda avanza... Allá es ley... Y aquí la carra... Te encuentras... Pinches boquetes de adolescentes... Ahí... ¡Ah, sí! Y el otro día bien... No sé dónde... Así... No dejan pasar... Y es co-de culero... ¡Quítense! Yo soy de esos adolescentes... Que se hacen volar en las escaleras del metro... Tú ni usas metro, Mario... Es lo que yo he dicho... No, pero bueno... Para todos... Es una mentira... Para todos los que nos ven... Llegamos... La otra vez que fuimos el día de la comunidad... Cuando usaba metro... Nada, espérate... Llegamos... Y salimos todos... Y es como de... No, pues vamos a ir a comer este restaurante de ramen... Y obviamente la opción más sencilla... Vamos todos en metrobús... Y Mario así como de... Oye, güey... Pero esto es como un metro... Pero arriba... No... No manches... Así es como... Ahí lleva Mario... No, no, no... Espérate... Mario... Este es un torniquete... Pones tu credencial aquí... Y gira... No mames... Como los aeropuertos... Güey... Yo sí... Y no, no, no... Y ya entró así... Y fue guiarlo por todos lados... Y cómo sabes, Tamakita... Cuánto cobrarte, güey... Ni siquiera tienes... Dónde introducirla... Guau, guau... De hecho... Me sacó de onda los nuevos aparatos... Alguien no los había visto... Y llegó Mario porque... Así Mario ha pasado tanto tiempo... Esas cosas llevan un chingo... Como este güey... Este nada más usa... Tarjeta para pagar sus rapis... Llegó así y dijo... Oye, no encuentro una moneda... De seis pesos para ponerle... O sea... ¿Qué hago, no? Y yo no... No, eso... También que ya tienen... Este... La tele que te dice... En cuánto tiempo va a llegar... Eso solamente lo había visto... En la vista... No lo había visto... Mario genuinamente... Está impresionado por el metrobús... Espero que los de la línea principal... Ya tengan eso... Creo que no, güey... Todo está... La de insurgentes... Ya, ya lo tienen... Ah, güey... Sí... O sea... Yo no uso metrobús... Mira... El metro no... Pero el metrobús sí ya... Sí, creo que tiene más cositas... O sea, sí se decide... Este es más actualizado... Apenas el... El metro lo están como que... Remodelando en algunas... Sí... ¿Quién fuera como Mario? Blanco... ¿Quién como tú? ¿Quién como el Gamer Summer Fan? Sí, güey... ¿Cómo vieron? Dos horas... Y media... De shooters... Zombies... Viejos mamados... Como dos horas... Dos horas y media... Este... Uno con otro hijo... Como que desentonaba... Porque era como... Ah, no, es un juego de monas chinas... Qué raro se ve aquí en... En este evento de shooters... Este... Y cosas así... Yo lo estaba viendo de... Con el... Con el buen comentario de... El Thrash... De Level Up... El fan de los shooters... Él... Él sabía que sí lo estaban atendiendo rico... Se lo estaba pasando bien... Los anuncios lo fliparon... Pero dije... Chale... Si es como para un... Un solo tipo de público... Llegó un punto en el que ya... O sea... Yo me estaba medio platicándolo... En el chat... Nosotros... Y ahí me levanté... Y me fui... Y ya regresé... Y fue como... Y me aprendí algo... No, no ha pasado nada... Ah, es que... Es que mira... Te digo... Yo sinceramente creo que esto es lo que se siente ir al E3... Porque nosotros en realidad... El E3... Lo único que consumimos son los directs... Así como... Ah, este es el State of Play... Este es el evento de Xbox... Este es el direct... Esto fue el E3 para nosotros... Pero yo creo que en realidad... De ir al E3 es como... Aventarte todos estos juegos... Que en realidad... Muchos te valen madres... Ah, es que realmente... El E3 hubiera sido esto, ¿no? O sea... Simplemente que hubiera habido pantallas... Y... Y como un stand de cada juego... También acordémonos que... En el... En el E3... Cuando empezó a ser digital... O en estos momentos... En tiempo... Cuando era la época de E3... Y si estaba también presencial... También tenían como estos momentos... En donde cada... Empresa grande... Tenía como su showcase... Y eso era lo que nos mantenía... Como ahí pegados... Este... Summer Game Fest... Como que quiso mezclar a todos... Y no entendí como bien... Bien, bien, bien... El concepto... O sea... Vamos a incluir juegos para todas las consolas... Para algunas... Y lo que les dije... O sea... Fueron anuncios que pudieron haber sido un mail... Sí... O sea... Es que la mayoría de los anuncios... Sí estuvieron como también medio chaquetones... Porque... Bueno... Yo creo que... Este... El pedo del Summer Game Fest... Es de que tiene la misma calidad de anuncios... Que tiene Game Awards... Pero si no es Game Awards... Entonces la neta... Sí es como... Creo que hasta es el mismo set... Es el mismo set... Pues es el mismo... Es el... ¿Cómo se llama este güey? Geoff Kigley... Los anuncios... Oye ese güey... ¿Qué es? O sea... Nada más un día llegó... Se paró y dijo... Sí, yo voy a hacer mi show de videojuegos... Pues es que güey... Es fan de los juegos... Tengo lana... Voy a hacer un evento... Imagínate que tú tuvieras dinero... Y quisieras presentar juegos... Me compré otra... Como dos 10 switches güey... No había estas mamadas... El museo del switch... El museo del switch güey... Miren... Este está malito de fábrica... Así como de Greg... Que él hizo... Él dijo... Ah pues ya no va a haber... YouTube Rewind Latino... Pues yo lo voy a hacer... Y ya él... Él lo monopolizó... Y después se le fueron encima de que... ¿Cómo que va a salir en tu canal? Y entonces nada... Ya todos comenzaron a meter dinero... Para que... Para que fuera... Para todos... Pero algo así supongo... Igual que de Greg... Eso se pudo haber hecho... Eso se pudo haber hecho... Sí o sea... No sé o sea... Los... Los anuncios... No creo que estén tan mal... El problema es que... Yo siento que sí necesitan... Como ese peso de marca... Y luego habían anuncios... Como bien esporádicos... De hecho... Miren voy a... Voy a romper la... La ventana de... La ilusión del tiempo... Del... Del show... Por esta única ocasión... Pero lo vi hace como 3 horas... Y la neta no tengo... No me acuerdo de ni un anuncio... Más que el último... La neta no me acuerdo... Pudiste haberlo dicho el jueves... Que lo viste el jueves... Y aún así consideraba la ilusión... Te valió ahí... Mira... Le importó tanto su guión... Como a la gente que está haciendo ahorita... Obi-Wan... Sí, exacto... Así de comprometido está con su guión... Ya va a echarme mierda... No, todavía no... Porque todavía han terminado de ver... Este... Los últimos capítulos que han salido de Obi-Wan... Ok... Pero podemos hablar de lo malo que son los dos primeros... ¿No? Ah, sí... Entonces sí... Mierda... Pero ahorita... Ahorita no... Pero bueno... Hay que terminar... Hay que terminar de Game Fest... Es que... Yo siento que el problema del Game Fest... Como... Como dice David... O sea... Se sintió muy... Muy vacío a la vez... O sea... Fue como muy X... O sea... No hubo como... Es que casi por lugar... Cuando tú estás al pendiente de algo... Es porque... Ah... Es porque Nintendo va a sacar un Nintendo Direct... ¿No? O porque PlayStation va a hacer un Showcase... O porque Xbox va a sacar... No sé... ¿Qué hace Xbox? ¿Un Xbox Live? No sé cómo... Y que sí lo va a ver... Bueno, que sí lo sacaron... Pero decidimos otra vez posponerlo... Salió el domingo... Ajá... Lo vamos a posponer para... Exacto... Vamos a poner para... Para que ustedes lo tengan rico la siguiente semana... Yo no dijeron nada... No dijeron nada... ¿Dónde se anunció el nuevo Cash Bandicoot? Sí... Sí... Se los voy a resumir ahorita... Sí... La campaña Halo... La retrasaron para el 2023... ¿Vale? Division siguen manoseando sus secretarias... Y no tienen hecho ni madres... Ah... Perdón... Cerraron 2x4Bub para hacer otro Call of Duty... Exacto... Es que... Bethesda... ¿Qué creen? No ha sacado nada... Pero está muy agradecido de que alguien lo salvó después de la mierda de... De este Fallout 76... Y... ¿Qué más anunciaron? Este... Ah, sí... Va a salir Fable 4 en el 2025... Listo... Ah... Recuerda que el Banjo... El Banjo Kazooie... Que nunca va a llegar... El Banjo Kazooie... Anunciaron que van a sacar otro Cable Guy del que tiene David cargando el control... Van a sacar otra versión ahí para conmemorar a Banjo... Muchas gracias... Muy bien... Eso fue el... Van a sacar el de Banjo... El de Banjo Tui... Donde Kazooie es un dragoncito... Exacto... Andale... Es estrechido... No sepas que... ¿Cómo se nota que aquí no hay tanto amor para... Para... Para Xbox, ¿verdad? Sí, no... O sea... No es que no hay amor... Sino es porque siento que no somos tanto del público de Xbox... A menos de que Mario se pusiera las pilas y nos hablara de Xbox, pero... Pero no... No se... No... Pero no le importa... Game Pass está así como que... Sí, exacto, sí... Y ya está para Game Pass... Sí... Cool... Y ya nada más es como... Esa es la conversación de los... Xboxers, ¿no? Oye, ¿y está para Game Pass? Mira... Yo ya lo he dicho... O sea... A mí me gusta mucho Xbox... Pero... Es más bien porque... Ahí ya llevo como 50 mil puntos de achievements... De logros... Y en PlayStation no tengo nada... Si hubiera empezado con PlayStation con los logros... Antes que en Xbox... Ahorita yo sería un fan de PlayStation... No más es por eso... Pero a mí me gusta... Híjole... Todavía tenemos pendiente ese tema, ¿no? Y es que... Este... Ahí, por ejemplo... Siento que... Tanto Javi como yo... Estamos más libres en ese sentido... Porque como... Nintendo nunca nos ha dado nada... Por achievements... Exacto... Como no hay nada... Pues no tienen nada que esperar... Exacto... No, no, no... Es que sí se culinó ahí, güey... No... Planeta Xbox... Espero... Espero que más bien este... Bueno, yo sé que ayer se puso las pilas... Y nos puso hypeados... Seguramente... Sí... Con un nuevo Crash Bandicoon... Sí... Exacto... Un nuevo Crash... Un nuevo Spyro... Un nuevo Candy Crush... El día de ayer... Cambió por completo el panorama de los videojuegos... De hecho... Acaba de pensar que Sony acaba de caer todas sus acciones... Y Nintendo está planeando ser comprado por Microsoft... Después de los grandes anuncios que nos hicieron el día de ayer... Pero... Es una noticia... Ayer con domingo... Xbox hizo que me decidiera comprarme el Series X... O sea... Se viene el Nintendo Switch 4K... De mano de Xbox... Exacto... Sí... El verdadero Steam de... Ajá... Me encantan las... Me encantan las noticias que ustedes... Esperan en la vida... Va a pasar Nintendo Switch OLED 2K, perros... Ahí... Anunciado por Xbox... Mi parte favorita es cuando anunciaron que Game Pass... Ya lo puedes jugar en Switch... La neta... Yo dije... ¡Wow! Es que... No mames... Es que... Esas cosas sí serían un éxito... La neta... No sé por qué... No sé por qué son... Pues este... Dentro de los anuncios de Game Awards... Que hubo un cacho en donde... Samsung literal ya está lanzando su tele... Con un pedo ya de Netflix dentro... Ajá... Es como... Mira... Aprendes tu tele y te va a salir el iconito de Stevia... De Xbox... No sé qué... Exacto... Es lo que les decía la... Pues en ese anuncio sí... Hace unos Xenoshows... Sí, hace unos Xenoshows... Que estaban haciendo... Samsung estaban haciendo unas teles... Ya con todos los servicios de streaming de videojuegos... Y que nada más tienes que conectar el control y... Pues se veía bastante rico... O sea, si es verdad así... Ya luego... En el futuro literal... El Next Gen... No lo van a vender en forma de control y ya... Así como de mira... O sea que... El Playstation Plus te dé acceso a tener las exclusivas de... Ahí está tu... Ahí está tu siguiente Xbox... Y va a ser nada más un control diferente... Y que ahora... Ahora en vez de vender consolas... Solamente sea este... Venderte el control como tal... O sea, venderte controles chidos... Mejores... Ahora... Este va a ser el deal... Y ya vas a tener tu tele... Tu tele con el servicio de streaming... Nada más ahí conectado un pinche disco duro... Y a tu router de telmex... Sí, exacto... Porque odio... Con su... Ni un... Ni un... Ni un disco duro... Porque todos en la nube... Me encanta el futuro nuevo... Y vas a poder descargar 4K y todo eso... Y yo... Y ahora mames que... Se nubla... Y ya no tengo internet... Y yo de no... Pues sí, va a estar bien... El futuro está bien vergas... El futuro está bien chido... El futuro está bien viejo... Algo muy interesante... Hablando del futuro... Me acaba de pasar el día de hoy... Este... Llegó mi nueva tarjeta... Mi nueva tarjeta de crédito... Este... De BBVA... Ajá... Y... Y ya... Ahora... La nueva tecnología... Aquí el sponsor... De BBVA... De BBVA... Ajá... Este... La nueva tecnología... Para que pues no te chinguen tus datos... O te quieran hacer algo... Es que ya no vienen datos en la tarjeta... Ya no viene el número de tarjeta... No viene la fecha... Entonces... Ellos asumen... Que... Tú siempre vas a tener... Que tú te las aprendas... Sí... Entonces... Y yo me quedé... ¿Cómo es si un día quiero comprar algo... Pero... Tengo mi celular a la mano... O sea... Huevo... No sé qué va a ser... Ser pragmáticos... Es que... Cuando te empiezas... Sin tu celular a la mano... O sea... Fuera de mamá... No, no, no... Es que ver... Así pasa... Estas cosas tecnológicas... En el papel son... La hostia... Es lo mejor que nos puede pasar... Este pedo de... Alexa, préndeme las luces... Este pedo de... Alexa, préndeme las luces... Desde tu teléfono... Este... Alexa... Te abran el... El cerrojo de tu casa... Pero ya tenemos testimonios... De gente que tiene esas cosas inteligentes... Y que cuando ese factor... Tecnología... Falla... El factor análogo... No funciona como debería... Saludos, Emanuel... Yo tengo una historia de eso... Unos amigos... No vamos a decir... Yo lo decía por ellos... En realidad... Saludos, Emanuel... Tienen una cerradura... Que justamente se abre... Por la aplicación... Y pues ya... En una de esas... Ya la seguro... Dijeron... Se abre con la aplicación... Las llaves las dejamos dentro... Se fueron... Y pues que creen... La cerradura se quedó sin pila... No pudieron entrar a su casa... Grande... 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 Y obvio... Mi hermano del cerrajero... Que nada más trae su... Para moverle la... No, es que ahora también... Ya los cerrajeros traen... Tableta... Y ya te la hackean ahí... No mames, güey... Pues no mi cerrajero... Mi cerrajero trae... Trae un hacha... De Mario Maker... Ese es su... Su edil... Y el güey llega con un martillo... Y diría... Mira si no lo abro... Lo abro con eso... Ajá... Que no se abre con eso... Ya... Yo no me imagino... El día que quiera comprar algo... Digamos... Y no tenga datos... O necesite... El número de atrás... Y se coge... Ah... ¡Bierda! Y ahora... ¡Babe una...! Sí, y eso es muy lógico... Eso es muy cierto... Ya no te deja comprar... Con el número de la tarjeta... O sea... Realmente necesitas activar... La tarjeta digital... Para que te deje... O sea... Fuerzas... Ahora necesitas... Para comprar en líneas... Con la tarjeta digital... Entonces... Pero es mejor, güey... Sí, o sea... El plástico que te llega... Sí... Es simbólico... Todos tus trámites... Pueden estar en el teléfono... Como con Mercado Pago... Porque con Mercado Pago... Sí... Sí... Patrocíname... Mercado Pago... Por ahora no esponza... De mi tienda ya acepta Mercado Pago... Y así voy a decir como... Pásame el culo... Sí... Sí, es como... No manches... Deme tres cajas fuertes... A mí por mi... Por mi nivel... En Mercado Libre... Me regresan lana... Por pagar con Mercado... Por el QR... Mercado Pago... Sí... Ah, no manches... Cálmate Letyshop... Porque con Letyshop... Así que dale... Dale duro a Letyshop... El episodio de la esponza... Sí... A ver cuál pega, amigos... Estamos aventando ahí... Nuestras marcas que queremos... A ver cuál es el custería... Mercado Libre... Este... Letyshop... Este... Letyshop... Lord BPM... ¿Sabes cuál es la otra? TVVA... Eso sería chido... Lord BPM... O sea... Nintendo... Nintendo... Ya... No me das... No me das a este... Ser realista... Ser realista... Ser realista... Provenciona... Mi papá... Me llamo Mario... Sí... No... Y yo me llamo Luigi... Exacto, sí... Y doble demanda... Doble demanda... Por llamarse Mario Luigi... Y él se llama Wario... Y yo me llamo Yoshi... Cerveza Barrilito... Habíamos dicho... En alguna... En algún momento... Biff Cola... Biff Cola... Sí... Que las carras ya andaban por ahí también... Pero pues... Todo está chido... Bonafon... Nosotros contra el Monterrey... Sí tenemos agua... Exacto... Bonafon... Wow... Wow... Bueno... Mira... No tendrán... No tendrán... Este... No tendrán agua... Pero sí tienen palabra... Porque... Yo tenía mucho miedo... De un envío... Que pedí justo de Mercado Libre... De una persona sin reputación... Era un Play 4... El precio estaba cabroncísimamente bueno... Tres juegazos... Con caja no en sobrecito... Y este... Y dije... Y se puede saber como por qué... Ajá... Para... Para vos... Para vos... Ah... Ah... Me voy a... Que venga a mi casa... Sí... Exacto... Ya... Ya... Se pongas a jugar... Y dije... Mira... A ver... ¿Sabes qué? Nos persinamos... Nos persinamos... Vamos a pedirlo... Y a ver qué pasa... Ahí estaba yo tronándome los dedos... Y llegó amigos... Llegó... Llegó enterísimo... El vato lo cuidó... Como la niña de sus ojos... Todo venía en sus cajas originales... Con sellos... Sus bolsitas... Sus diurex... Los ojos venían prístinos... Venía con tres... El Horizon... Days... Vergón... Y... GTA 5... Yo me quedé el GTA... Y el GTA... Y el GTA traía el mapa... Y adentro... Y adentro... Y adentro venía una nota que decía... Gracias por creer en mí... Sí... Bienvenidos al modo del SIDA... Wow... Y yo haciéndole así al mapa... No se transmite así amigos... No hay que propagar la ignorancia... Sí... Pero sí amigos... Esa es mi anécdota de la semana... Órale... Estaba bueno... Verga... Muy bien... Sí... Y así de aburrido estuvo el Game Fest... No hay que... No hay que... No hay que... Bueno... Por lo menos... Este sí está... Me acuerdo de dos exactamente... Pero tal vez sea como spoiler... Dilo güey... Porque es porque... Los chicos que me acuerdan es de... De... Del... El no de The Space... De The Space... ¡Ay hijos de su! ¡Qué horror! Porque es como... Es que... Está muy... O sea es que... Mecadístico... 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 De cándale... Esa madre... Porque... Pero no sé cómo sentirme... Porque... Es igual... Cuando sacaron un tráiler... Creo que hace unas semanas... Que creo que en el... PlayStation... Creo que fue en el de PlayStation... En el de PlayStation... Salió como más o menos el juego... Y se parecía a The Space... Pero decías... Ok... Estoy inspirado en los que hacen... Lo que hicieron The Space... Está chido... O sea se ve bien... Se ve... Se ve nuevo... Se ve fresco... Dije algo... Algo parecido así... A estar bien... Pero el problema es que ahora que... En el Summerfest... Nos enseñaron este... El gameplay... El gameplay como tal del juego... O sea es el... Es el... Es el mismo gameplay... Son las mismas mecánicas... Es lo mismo y digo... Rayos... O sea es... O sea es el mismo juego... O sea The Space... Pero con otro skin... O sea es como... Es como... Ajá... Es como cuando haces tu tarea... Y tu cuate te dice... A ver pásame... La dice... Sí wey... Pero... Pero... Cámbiale... Cámbiale algo... Para que no sepan que nos copiamos... Es así... Es igual... Es igual... O sea... Y por eso me siento como que... Raro... Porque es como... O sea me gusta... Pero siento que es como... No sé... Es raro... Es como... Porque es como... Si tenías mi atención... Si quieres el juego... Pero es como... Se siente como una copia... O sea... Más que hacerle... Porque tal vez dijeron... Somos un tributo a The Space... Si me dijeran... Somos un tributo a The Space... Nos basamos en sus mecánicas... Hicimos todo... Para ser el siguiente... Sucesor espiritual de The Space... Diría... Ok... Está bien... Pero dijeron... Ah... Miren el nuevo juego que acabamos de sacar... Es una calca exacta... De The Space... Porque... O sea... O sea los matas igual... Pisándolos... Descuantizándolos... Es como... No... No... A ver... Es de The Space... Es de The Space... Reciclaron los sonidos de cuando los estás pisando... Yo los escuché mal... Sí... O sea... Es que es lo mismo... Es que es lo mismo... Es de The Space... O sea... Es como... O si me hubieran dicho... ¿Saben qué? No existe... Este... ¿Cómo se llama este juego? ¿De Calyx Protocol? De Calyx Protocol... No existe... Es de The Space 4... Es de The Space 4... Es como... Ah... No mames... Este mamá... O sea... Hay historia... Pero es que no... Es que es como... Y aparte... Lo más que... Es de The Space 1... Y por eso es como... Ajá... Si la franquicia... Si la franquicia de The Space... No está muerta... Porque van a hacer el remake... Porque van a volver como... A atraer tu atención... A la franquicia... ¿Por qué demonios... Llegaría alguien... Y diría... Anel... Voy a sacarte... De Calyx Protocol... Que es exactamente... Iba a The Space... Y no solamente... De Calyx Protocol... Porque hoy tenemos... For Solis... Que es otro... De The Space... Y es... ¿Y cuánto fue con... De The Space... Y sus... Hijos... Es que... Es que mira... Es que The Space... Tuvo una época muy... Jajajaja... Los niños... Ya crecieron... Y esto ya están diciendo... Yo... Papá... Yo soy tu hijo... Entonces... Es que está muy culero... ¿No? Porque... O sea... Entiendo que es el mismo creador... Ok va... No... No sé si lo... Pero por qué hacerlo... O sea... Ni siquiera fue como de... Ay... Nada más le cambié un par de cosas... Literalmente la misma mecánica... O sea... ¿Por qué el güey simplemente hizo otro? Y las mismas mecánicas raras... Porque ahí en el gameplay... Mataron a uno... Y como que se atoró... Y se hizo así como... Él se murió... Y se quedó como atorado... Y como que me hicieron bien la animación... Y está así... Exacto... Y aparte también... O sea... Las muertes... Como... O sea... Algo que hace que... Es las muertes... Porque obviamente cuando un enemigo te mataba... Como que pasaban un... Un cutscene... O bueno... Así como una... Una escena donde... Como te mataba... Y aquí exactamente hicieron lo mismo... O sea... Te vamos a poner una escena... De cómo te matan... Y es como... Güey... O sea... Esto no es... Como nuevo... O sea... Me estás... Me estás enseñando el mismo juego... Dead Space... O sea... Es lo mismo... O sea... Es Dead Space con otra persona... Es... Es otro... Es el mismo... Dead Space... Pero con otro personaje... X... Y no lo sé... O sea... Se ve... Porque hasta las mismas escenas... En el hospital... Así como que... Incluso los monstruos... Cómo se comportan... O sea... Todo es lo mismo... El poder de telequinesis... De aventar y traer cosas... Entonces es como... Güey... No se te ocurre algo diferente... Ajá... No puedes haber ocupado otra cosa... Tener un escudo... Pues ya estaremos viendo si va a haber demandas ahí, ¿no? Lo están... Lo están pidiendo a gritos... Es que en sí... Tal vez no puede haber demandas... Digo... Ya no existe... Visceral Games... O sea... Es como... O sea... No puedo demandar a mí mismo... O sea... Nada más que los que estén haciendo el remake... Diga... Oye... Un momento... O sea... Tal vez... Tal vez los del remake... Pueden decir... Oigan... O sea... ¿Qué está pasando aquí? O menos de que... O sea... De que... De que el de Dead Space... O sea... Que el... ¿Cómo se llama? Que el creador de Dead Space... O sea... Ya hablando de una novela, ¿no? El creador de Dead Space dijo... Nunca va a salir a la luz en Dead Space... Voy a crear uno nuevo... Con todo... Todo igual, ¿no? Con formas de azar y mujer suena... Y después... Y después de este... ¿Quién está haciendo el remake? Y... Y este... ¿Cómo se llama? ¿Electronic Arts? Es... El de Callisto Protocol... Es de... Shofield... Y el de... El remake es... Este... Es... Es... Motive Studios... De Electronic Arts... Ahí está... A lo mejor dijo Electronic Arts... No... No hombre... No vas a sacar el... Sucesor espiritual... Voy a sacar yo mi saga... Porque quiero sacarle provecho... Entonces... Es como... Igual y ahí... No sé... Y... Igual y por eso lo sacaron... O sea... ¿Quién sabe cómo estaba ahí? Es decir un poco como... Como cuando anunciaron Outer Worlds... Que es... Se parece un chingo a Fallout... Y es como... Ay... Los mismos vatos que hicieron Fallout... Hicieron Fallout en el espacio... Es como de... Ok... Va... Pues no sé... O sea... También está medio gacho... Pero... Yo creo que el güey simplemente se peleó... Con el estudio... Hice un Kojima... Ajá... Yo voy a hacer mi propio juego... Lo más que... Kojima... Pues sí... Tiene un poco de más creatividad... Bueno... No vivimos a Kojima en este pedo... Y también son bien amigos... Sí... Pero si no tiene nada que... Es que también si no tiene ningún anuncio... Mira... Cuando no tienes ningún anuncio... Llegas y dices... Ya sé que soy cuate de este güey... Pero qué tal si te paso... A los güeyes que están haciendo The Last of Us... Si no tienes... Sobre la serie... Sobre lo que no podemos platicar... Si no tienes un anuncio... Haces lo que hizo Nintendo... Y pones anuncios de juegos... Que ya salieran... Que salen... Que salían un día después... Como el de Mario... Mario FIFA... Ándale, sí... ¿Qué es lo que va a salir? Ahí para ser justos... Nintendo no... Dijo que no iba a tener presencia en el... Summer Game Fest... Y pues ya fue como de... Oye, pero ¿puedo pasar trailers? Date, date... Pues es que Nintendo... No sé sacar su... Su Nintendo de aire, ¿no? O sea, va a ser su... Su Nintendo nada, ¿no? ¿No va a ser su Nintendo nada? Tal vez, ¿no? Él lo anuncia con una semana... Mira, él con dos... Bueno, sí, seguramente... Es más, nos estamos arriesgando... De que... Si hubo ese anuncio... En... Viernes, sábado o domingo... Pero no... Pero no queremos hablar de ella... Porque... Porque si no... De hecho... Habría tendría... Había un show muy largo... Y queremos... Queremos... Queremos determinarle su... Sí, Isaac... Mejor nos esperamos el siguiente domingo... Igual el siguiente lunes... Y ya les contamos... Las otras fechas que pasaron... Sí, porque viene el jueves... Es el 14, pero pues... Uno nunca sabe, ¿no? Tal vez van a haber dos directos... El que fue... El el 10... Y el otro que también me llamó la atención... Digo, después de este... Que aún no sé si... Si estoy feliz o enojado... Este... Este... Pues tal vez más enojado que feliz con el... El... El no de The Space... Este... Este... El remake... El remake de... 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 De Last of Us, ¿no? El parque de la opción... Parte 1... O sea, porque el otro ya decía parte 2... Y decía... Se ve muy feo que el otro diga este... Solo de Last of Us... Vamos a ponerle parte 1... Para que entiendan que es uno y dos... Es lo que pasó con Star Wars en su momento... Porque la primera salió llamándose solo Star Wars... Luego ya le pusieron... A New Hope... En el futuro... Y después... Y después le pusieron... Episodio 4 a New Hope... Ajá, exacto, exacto... Sí... Anda, sí... Es que pues sí... Para que haga más sentido... Porque el otro subimos The Last of Parte 2... Y el otro más se llama The Last of 2... Entonces pues hay que ponerle parte 1... Y así ya... Yo digo que le hubieran puesto The Last of 1... Y The Last of 2... Sí, exacto... Javi... Javi... Esta va a ser la oportunidad para ti... De probar The Last of Us... Ahora la versión Remaster Remake... ¿Qué opinas? Pues mira, yo la neta... Pues está chingón... No tengo más que decir... Pues es que... Yo sí siento gacho porque... The Last of Us... ¿Cuántos Remake...? Porque salió para el Play 3, ¿no? Y luego... Ajá... La versión para el Play 4... Que es la chida... Y luego... Ah, viene con DLC... Ah, ok, cool... Y luego... Lo están diciendo... Ah, y tal vez hay como una actualización... Creo que ya tiene una actualización... Para consolas de nueva generación... Y es como de... Ah, ok, entonces la versión chida... Y es como... No, no, espérate... Esta es la buena... Ya no sé si me tengo que esperar otro año... Para que anuncien... La versión bondoleada... De parte 1 y parte 2... Cuando llegue la Play... La Play 6 va a ser... Ya este... Sí lo van a hacer... Sí los van a empaquetar... El 1 y el 2 en un... Y el 3... No, no, no... Para cuando anuncien el 3... Te van a bondolear 1 y 2... Sí... Sí, sí... Sí que... En realidad esta... Estuvo así medio... La portada... O sea, la portada... O sea, está bien chida... La del juego ya... Final... Sí... Mira, la verdad... Se ve muy chingón... Yo ya sé que este juego es de impacto cultural... Ese es como... Es como un milestone en la historia del videojuego... Entonces está chido... Me alegra experimentarla... A ver... Es que siempre es la misma mamada... Siempre es la misma mamada... Ajá... Quiere decir... Inventarte una excusa de por qué lo volviste a lanzar... Es como... No, es que teníamos limitaciones tecnológicas de esa época... Pero ahora... Estamos hablando a ti, Peter Jackson... Y George Lucas de... No, no, no... Es que episodio 1... Yo siempre... Yo siempre lo tuve en mente... Sí, es que... Avatar de James Cameron... James Cameron... No, no... James Cameron es la diferencia... Él llega y dice... No, no... No existe la tecnología... Deja que la haga... Acaban de... De hecho, ni hemos hablado... Pero anunciaron Avatar 2... Y fíjense... Me importa más Avatar 2... Que el Summer Game Fest... Entonces eso dice mucho de esto... Llegó el vato y dijo... No, güey... No existe la tecnología para hacer Avatar 2... Porque tengo idea... Que quiero hacer escenas de CGI... Bajo el agua... Voy a tardarme como 8 años... Desarrollando esa tecnología... Para poder hacer mo-cap bajo el agua... Y ya puedo sacar mi película... Ese es James Cameron, güey... Esta raza es como de... No, no, no... Ahora esta es la versión definitiva... Hasta que no... O sea, ¿qué le van a agregar? Que vibre el control... ¿Qué tanta mamada le van a hacer? Que se cargue más rápido... Pues seguro me va a tener ese pedo... De los gatidos adaptativos... Seguro... Iba a ser chido... Pero la neta sí que me digas... Uta, esencial para la experiencia... Yo creo que aquí el problema fue... Que le hicieron muchos rediseños... Bueno, más que nada... Lo pimpearon... Cada vez que pudieron... O sea, es como... Lo sacamos para... Para Play 4... Ya con texturas nuevas... Y cosas así... Y cuando salió Play 5... Dijeron... Ah, te lo vamos a sacar otra vez... Pero adivina que ahora es 4K... Y se ve bien chingón... Y es como... Ese fue el pedo... Porque si lo hubieran solamente dejado desde Play 3... Y no lo hubieran tocado solamente... Ah, ok... Te lo porteamos a Play 4... Y ya... ¿No? Ah, te lo porteamos a Play 5... Pero ahora sí... Porque cuando yo vi el trailer... Dije... Pero pues no se ve diferente... O sea, dije... Yo no lo veo... Yo lo veo igual... Pero ya cuando ves una imagen... De cómo se ve en Play 3... Ajá... Cuando se ve en Play 3... A cómo se ve en el nuevo... Dices... Ah, no mames... Si hay una diferencia... O sea, sí se ve... Sí se ve diferente... Entonces... Pero de Play 4 a este... También es como la gran... Más que allá del un poco como... Un poquito las texturas... Pero en cuanto a calidad... O sea, es que es eso... O sea, solamente es como... O sea, de Play 3... A este nuevo remake... Sí se nota bien... Cañón la diferencia... Porque yo lo jugué en Play 3... Y después lo jugué... Y acá... Sí se ve la diferencia... Pero... Ya llegamos al punto donde... Yo creo que... Este... La versión de Play 3... Donde... Esta... Niña se parece a Ellen Page... Ahora es una joya... Y si la tienes... Eso vale millones... Así que... No le pongas parches... Ni nada a esa versión... Déjala... Deja ahí... No toquen a esa niña... Ya después de tanto que la retocaron... Ahora es una joya... Sí, 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 exacto... Ahora ya en el nuevo... La niña se va a parecer más... A la de la serie... Ah, no, por favor, no... No, por favor, no... No, por favor, no... Ah, no, por favor... Joe se va a parecer a Pedro... No, no, no tengo nada contramando... Pero no mames... Ni uno se parece... La neta... Se mamaron mucho... Con ese... Con ese cast, la neta... No, se mamaron... Donde puedes cambiar los skins... Para que sea... Este... Pedro Pascal... Y... Uy... Uy... No, ahora que salga The Last of Us... Para PC... La PC... Ay, no... Para PC... Ah, bueno... Y esa es la otra sorpresa... Que va a salir para PC... Y... Está bien... Está bien... En el que la niña es Grogu... Y el... No... O sea... Yo creo que la gente lo va a hacer... Uno... Uno donde sea... Donde sea Groot... Y Rocket... Logan y la niña... Logan y X-23... Logan y X-23... Logan y X-23... También, eh... También... Donde sea el señor de... El señor este de... Stranger Things... Y Once... ¡Ja, ja, 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 ja! Hopper y... Hopper y... Hopper y... Y Once, sí... Fíjate... Físicamente no... La verdad... Sí... No se ven tan similares... Pero la neta... Yo cuando anunciaron... Hay más o menos... Quienes están involucrados... Le tengo un poco de fea... Sí le tengo... Sí le tengo bastante fea... Yo espero que actúen bien... O sea... Sí, yo espero... En cuanto a... Es muy bueno... Calidad... O sea... Espero que lo hagan chido, ¿no? El problema es que no se parecen... Pero pues... Si actúan chido... Creo que es mi pedo... De ahí en fuera... Creo que... Lo que promete de esta serie... Es que no dejaron afuera... A los creadores del juego... Sino que los estuvieron bien involucrados... Hasta dejaron al vato... Dirigir un capítulo... Y muchos de las... Eh... De los videojuegos... Que pasan a ser series o películas... Dejan al lado al creador... Y... ¡Chututututu! El hace a un lado que... Estamos hablando a ti... Esposo de Mila Bobovich... Recién digo... Ah, sí... Porque justamente... Eso iba a pasar con Sonic... Hasta que dijeron... No, pues hay que traer un verdadero fan... Porque... Hablaron a Mario... No sabemos qué estamos haciendo con esto... ¿Verdad? Entonces... Entonces... Me agrada... Por eso promete mucho esta serie... Pero quién sabe... No quiero... No quiero... No quiero llenarme de esperanza... Sí, o sea... Hay que verla... Y hay que ver qué pasa... ¿Dijeron cuándo sale? No... Este... No, no quiero... Pero es que también... Está muy cabrón... Porque también... Este... O sea... Como... O sea... Como película... Como drama... Como lo quieran ver... Está bien cabrón... O sea... De las otras... Por eso... Siento que va a estar difícil un poquito decir como... Ah... Decir... Va a superar al videojuego, ¿no? Yo espero que... Que nos dé algo... Que nos dé algo diferente... Pero chido... Yo esperaría... Porque si quieres hacer lo mismo que videojuego... Va a estar cabrón... No, va a estar imposible... Porque... Pues... En teoría es como de... Pues no sé... Puedo... ¿Por qué mejor? ¿Por qué ver la serie si puedo jugar el juego? O sea... Ajá... Es una mejor experiencia... Y yo creo que deberían hacer algo muy muy bueno... O sea... Yo creo que esta... La serie va a vivir... O morir... Dependiendo las actuaciones de Pedro Pascal y la niña... Y... Pasaron diciendo que tenían muchísima química... Pedro Pascal y la niña... Y eso es lo más importante... Pero mira... Químico la niña jugó... La niña jugó... Pedro Pascal no jugó ni madre... Dijo que estaba... No, pero... No tienen que jugar... O sea... No, pero está chido... Que la niña dirija al... Al señor... Al señor mandaloriano... Eso no lo diría mi Joe... Ajá... Lo que iba a decir Javi era... Era que no juega el videojuego... No es necesario que juega el videojuego... Para ser buen actor... Mira esto también dijo Mila Bobovich... Dijo... No, yo no estoy tirado... ¿Para qué jugo reír? ¿Para qué jugo reír? Es una actriz... No, pero lo hace bien... Mira... Esa franquicia... Tiene un... Este... Un... Este... ¿Cómo se llama? Un... Un odio amor... Porque hay muchos fans... Como que sí les gusta... Y otros sí... Le plan no la odian... No lo sé... ¿De cuál? De Resident Evil... La una o la dos... Una tres... Una tres... Sí, o sea... No, no, no... No puedo decir que es un asco... A mí le gusta de manera... Pero... La una o sí... O sea... A lo mejor no iría hasta dos y tres... Pero una o sí te firmo que... Sí, o sea... Que cumple... La una es la vida... La una o sí... Sí, exacto... Para su tiempo... Y para lo que es realmente... O sea... Creo que no es... No es la... Hasta era película de terror... No era la película de un juego... Era como... Ah, recién te hubiese una película de terror... Ajá... Está chido... Pero... Habría... Habría que verla... No como... Este... Cosas que sí envejecen... Raro... Que yo creo que le va a pasar... A la última de Jurassic World... Versus la original... Que pasan los años... Y la maldita... Se sigue viendo igual de sexy... Que cuando la vi de niño... Se ve mejor... ¿Qué en la tenis? La Jurassic Park... Jurassic Park 1... Está muy... La... ¿De cuál la tira? La de Jurassic Park 1... No, la peli... La peli... Es que salen las dos... Dije... Ah, no mames... No, pues sí, cierto... Sí, se ve... Sí, se ve bien... Sí, se ve... Pero sí... Como el meme de Gohan... Con los lentes, ¿no? Sí, sí, muy joven... Sí, sí... No han pasado los años... Pero sí... Pasándonos al... Al campo... De lo audiovisual... Este... Pues... Hay que hablar un poquito... De Obi-Wan, ¿no? ¿Qué tal? Creo que... Ah, ya... Tenemos... No, pero... Faltaban cosas, ¿no? No, Mario... Ya... No, no... Mira... Si quieres que esto... Que esté rico... Ya es hora de acabar... ¡Uy, qué emoción! ¿Qué más? ¿Cuál? Yo soy Tortuga Ninja, güey... Si atreví... A ver... A Tortuga Ninja... Pero pues ese también es más mame... Por la nostalgia... Sí, no... Y ya hablaremos de ese juego... Cuando lo juguemos... O sea, en realidad... Anuncios... Cosas que le podríamos sacar carnita... Ya fue... Bueno... Al Aliens... Dart... Dart Desense... Me interesa... Yo quiero ese... Qué bueno, Mario... Ya se acabó... Vamos a hablar de Obi-Wan... No es cierto... Si tienes otro... De Obi-Wan... De Obi-Wan... Pues... El Goat Simulator 3... Imitó mucho... El tráiler de Dead Island 2... Que es un juego que... Ya nunca va a salir en... Ah... Por eso pensé que era un juego diferente... Sí... Porque justamente... Yo les iba a escribir así... Les iba a escribir en el Whats... Así de... No mames... A fuego... Por fin va a salir Dead Island 2... Pero... ¿Por qué se ve tan culero? ¿Y por qué le cambié? Y ya después... Que pasó un rato... Y empezaron a salir... Las pinches cabras... Matando a todos... Y dije... Ah... No es Goat Simulator... Mira... Lo voy a jugar... Porque yo lo tengo ahí gratis... Y ni siquiera sé que es realmente... Entonces... Pero pues creo que la gente... Está hypeada con esa madre... Entonces vamos a ver qué es... Y de ahí en fuera... Así todo fue un asco... Pero... Salió el Sonic Direct... Y va bien una película... Y una serie... Y ya fue... No hablamos de Sonic... La semana pasada... Yo te iba a dejar en paz... Yo te iba a dejar en paz... Pero tú viniste por... Ah... Vamos a hablar de Sonic... De lo mal que le está yendo... No... El trailer de Sonic... Porque luego... Bueno... Más bien el... Pero es que creo que sí hablamos de Sonic... En el show pasado... ¿No? Sí, pero... Desmientanme, desmientanme... Del Sonic Direct... Ah... Sí, sí, él tuvo un Sonic Direct... Donde lo hicieron... No... No muchas cosas que anunció... De las que podemos platicar... Pero por ejemplo... Lo que sí... Lo que sí es de que... Anunciaron... Eso sí me cagó... Que no sé qué pedo con SEGA... Que dijo... ¿Sabes quién va a ser mi heraldo? IGN... Es como de la... Yo creo que la gente fue a ver el SEGA Direct... Esperando más información de Frontiers... Y dijo... Y si quieres saber más de Frontiers... Ve a IGN... A ver nuestro... Nuestro... Nuestro gameplay... Y todo eso... La neta... El review... Ya bien hecho de IGN... Ajá... Si me trae más esperanzas al juego... El vato como que sí critica lo que... Las cosas que en general... Que estamos diciendo... Pero también resaltó cosas que definitivamente... En sus gameplays... No se notan para nada... Hubo un gameplay de combate... Ese también... El juego se ve decente... Como que el aspecto de combate de este juego... Es algo interesante... Pero... La neta... Pues de ahí... La manera en la que he estado manejando la publicidad de este juego... Que sale este año... Se supone... Yo creo que no ha sido el mejor de SEGA... Yo creo que... Al... Al... Al becario que se le ocurrió... Y si alguien nos hace mejor la chamba... La neta... Corranlo... No es por mal pedo... Ajá... Este... De ahí en fuera... Anunciaron un corto... En... Enseñaron un fotograma... De un corto... Que te va a contar la historia de Sonic Frontiers... Y yo creo que yo tengo más avanzada mi tesis que... Que ese cortito, eh... Porque la neta... Literal animaron lluvia y un trueno en el fondo... Y ya... Va a haber una... Va a haber una... Un video... Un video precuela... Cuando salga el juego... Pero va a cambiar... Ya no va a tomar... En serio... Ya no va a tomar tanto alcohol... También Shadow... Va a salir en Sonic Prime... Estuvo confirmado... Se ve bien... En Paike... Este... El juego de Sonic Rings... Va a salir en 23... Y... ¿Qué más? Ah... Va a haber una pequeña animación... En la versión Blu-ray... O digital... De Sonic The Hedgehog 2... Que es... Ya en YouTube... Y va a ser hecha por... ¿Ah, YouTube? Porque en YouTube la quiero ver... Ya está en YouTube... Ah... De 3... Ah... Sí, es cierto... Si era ese... Ya... Sí, ya lo vi... El del basurero, ¿no? Sí, creo que sí... Sí, estuvo padre... ¿Ya lo viste, Mario? No, no lo viste... Uff... Estaba esperando... Que saliera en Blu-ray... Mira, ahí sí yo no quise peratear... No, yo sí... ¡Guau! Ah, guau... Sí, llega la policía... Buen spoiler, Noide... Este... Gran corto, ¿eh? La verdad es mi parte favorita... Ajá... Ah, Mario se quedó, ¿eh? No, no lo espanté... No, 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 no... Mi parte favorita es donde todos... No, 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 no... Pues esperamos que el Sinfónico lo traigan a México y sí vamos a ir, sí vamos a ir y sí vamos a llorar... Va a haber un Sinfónico que justamente estuvo el año pasado con el 30 aniversario, pero solamente fue digital, gratis para todos... Y ahora va a venir, va a haber un World Tour y va a empezar con Brasil, va a empezar con Brasil, me parece... Y de ahí... Sí, sí, México entonces... Y van a estar anunciando otras fechas para este Tour Mundial y estaría exquisito que viniera para acá, para México... Corona Capital, Sonic Sinfónico... Todavía no tienen el... Ay, el cartel de Corona Capital, güey, ese también sí es... Estuvo, está chingón, güey... Pero si quieren hablar de eso va a ser hasta el final, quiero hablar de Obi-Wan ahora sí... Pero solamente dos episodios, porque solo han visto dos... Sí, está bien... Yo solamente he visto dos... No hay pedo... Lo que Kristoff odió con todo su corazón... Sí... Spoiler, no hay de... Bueno, no, no, pero aguanta, antes solamente también... No es spoiler... El ASUS 2 también va a traer multijugador... Y al final... Va a traer historia al parecer... O sea, no va a ser como... ¿Historia multijugador? O sea, no, pero... Ajá, o sea, como que se supone que va a... O sea, va a haber como una historia del por qué va a ser multijugador... No tanto... La historia de por qué hay un multijugador en mi juego... Ajá, sí, exacto... Supongo que pues va a ser el que puede ser un personaje, no lo sé... Supongo que va a haber algo ahí... Él y de repente rompe la cuarta pared y es como de... Ajá, pero no va a ser... Ándale, pero no va a ser como... Ah, aquí estás un multijugador... Sino creo que le van a meter un poquito acá de carnita... Ah, pues esto está chido... Entonces está chido... ¿Aporta el juego en cuanto a historia? O sea, que se conecte... O sea, no se vea como... Ah, pártense su madre, ¿no? Es como... Ah, ok... Es un por qué el multijugador... Creo que va a estar chido... Pero es el único que faltaba... Sí lo compraría para el Play 5... Cuando llegue a tenerlo en el 2010... Yo también... En el pasado... Yo no tengo ningún lassofoos... El primero me lo... Venía con el PlayStation... Pero yo me lo compré... Ah, bueno... El segundo me lo prestó David... O sea, este podría ser el primer lassofoos que compré... ¿El multijugador? ¿No fuera Sonic Colors? Porque se lo tiene cuatro veces el niño... ¿Cuatro veces? ¡Sonic Colors! Tres veces... Ya puse el spoiler noide... Y ya vamos a hablar de... Obi-Juan... De Obi-Juan... No puedo creer que Obi... No, no es cierto... No puedo creer que Obi-Juan esté vivo... Es sorprendente... Yo quiero abrir... Ajá... Con mi sentido... Sácalo, sácalo... Híjole... Lo que llegamos a decir en algún punto... De que... Esta serie es... Donde ya sabes cómo tienen que quedar las cosas... Pues tienen el reto de hacer interesante... Historias que ya sabemos cómo van a acabar... ¿No? Y les ponía de ejemplos... Este... Better Console... Que es la... Precuela de... Este... Breaking Bad... Que pues estamos... Estamos ahí a filo de la navaja... Para saber cómo acaba esa serie... Qué va a pasar con esos personajes... Que ya no vimos después... Y en Obi-Juan... Ajá... Todo se siente como que no va a pasar a mayores... Porque sabes que Obi-Juan va a acabar vivo... Sabes que Leia sigue viva... Y los personajes secundarios... No están teniendo tanto peso... Como para quererlos... Mantener con vida en el futuro... Y ese es mi gran pedo con la serie... Como que está muy poco emocionante... O sea... Como que no te espanta que realmente muera uno de esos... Sí, no... O sea... No sientes real peligro... Nunca... Ajá... Pues... Es que... Pasa mucho con Star Wars... Porque de por sí es así, ¿no? O sea... Sí... Porque es como... Primero comenzaron con... Pero Mandalorian lo hicieron increíble... O sea... Yo... Así con el Mandalorian... Pero... Pero es que ahí es diferente... O sea... Tú no sabes qué va a pasar realmente con esos dos... Y aquí en Star Wars... Pues obviamente comenzaron así... Pues obviamente... La historia de Luke... ¿No? Y entonces... Yo no puedo con la cara de Javi... Perdóname Javi... Ya perdóname... Con el inicio de Star Wars... Ok... Ya sé cómo va a terminar... O sea... Tú ves a Luke... Digo... A Anakin de chiquito... Y dices... Ok... Yo sé que va a llegar a ser Darth Vader... Pero es que en las precuelas estuvo chido... Porque llegaba... Era como de... ¿Cómo va a pasar ese punto? Ya cuando veías que estaba volviendo loco... Pues empezaba el meme de Madagascar de... ¡Se está volviendo salvaje! Y eso era lo emocionante de las precuelas de Star Wars... O sea... Pese a que no son las favoritas de los fans... Sí tenían ese factor de... Expectativa de... No mames... Que ese niño el de las carreras de POTS... Es el que después se va a volver loco... Vamos a ver... El viaje de ese chamaco... Hasta deschavetarse... Y te digo que en esta... En esta serie... Pues como que ese... Ese factor no... No aparece... Pues... A mí por ejemplo... En este caso... Yo siento que... Justo como dicen... O sea... El problema... Eh... De la estructura de esta serie... Es que... A ver... Los personajes principales... Son... Eh... En teoría es... Obi-Wan... Leia... Y un poco Vader... Y la Inquisidora... Son como los personajes... Los cuatro personajes que... Están moviendo los engranes de esta historia... Entonces el pedo principal... Es que sabes que... El único que le puede pasar algo... De verdad... Es a la Inquisidora... Porque... Leia se tiene que convertir en la líder de la... De la rebelión... Obi-Wan... Tiene que convertirse en un viejo... Cascarrabias en... Tatooine... Que eventualmente va a encontrarse con Luke... Y Darth Vader es Darth Vader... A él no le va a pasar nada... Hasta episodio 6... A él me lo guarda... A él diosito me lo guarda bien... El diosito me lo guarda... Entonces... Yo creo que aquí justamente... La... La... Fibra como de donde viene la historia principal... A mi parecer... Así yo como la estoy sintiendo... Es... El hecho de ver como Obi-Wan... Ya... Para... Para este... Para este punto ya pasaron 10 años desde... Episodio 3... Entonces Obi-Wan lo que vemos es un refugiado... El güey... Casi casi renunció al... Al camino de la fuerza... Y entonces ahorita yo creo que más bien la historia trata de ver como él... Que en el primer episodio no es capaz ni de levantarse... O sea... Simplemente deja un Jedi morir... O sea... Se le acercó y lo deja morir... Porque él dice... No, ni madre... Yo tengo otras cosas que hacer... Es tu pedo... El güey tiene PTSD porque... Cuando le toca... Ahorita no voy a poner más para esto... Pero cuando le toca meterse a los bargazos... En realidad el güey no se mete a nada... De hecho lo vemos usar más una pistola que un sable... Y entonces... Yo creo que aquí mucho de eso es importante... Esta arma salvaje... Pum... Que de hecho está interesante porque... Justamente en episodio 4 es cuando dice... Este es un arma noble para tiempos más civilizados... Así es... Y ahorita él simplemente es a puro balazo... Porque en realidad... Él ya no siente que es parte de ese mundo más civilizado... Él es como... Es un refugiado... Entonces yo creo que aquí la fibra que es interesante ver... Es ver como este Obi-Wan que está completamente derrotado... Que renunció al camino de la fuerza... Que no es capaz de... De ayudar a los suyos... Aunque se le ponen de frente a suplicarle de... Güey... No mames... Por favor ayúdame... Este... Hay que ver como nos podemos defender... Y él dice... No güey... Yo estoy en mi pedo... Tú... Tranquilo... Como este güey... Eventualmente se vuelve en el viejito... Que... Llega un vato a amenazar a Luke... Y le corta la mano por sus huevos... Y que eventualmente va a pelear contra Vader... En un tiro derecho... Ya sin... Sin el miedo... Sin miedo a la muerte... Que es justo lo único que es en el episodio 4... Entonces... Yo siento que es eso... Pero también... Si me he fijado... O sea... A mí genuinamente me está gustando esta serie... Pero si la neta... La serie tiene muchos pedos... Yo creo que ahora sí... Tendría que decir los que son de dirección... Yo siento que la... A la película le falta... A la película... A la serie... Le falta... Mucho... ¿Saben? ¿Saben dónde siento que... Que flaquea este güey? Está muy descuidado... O sea... Tiene... Tiene error... Digo... Yo no soy director de cine... Ni mucho menos... Pero hay cosas que dices... Esa escena estuvo rara... Esa... Ese plano estuvo raro... La edición y las escenas de combate... Si voy a decir que no están... O sea... Son cosas que le perdonarías a Enchufe... Y Enchufe TV se rifa más... No mames... No sé... Sí... Sí... La verdad es que sí... O sea... Por ejemplo... Tenemos escenas infames como es donde... Hay un corte porque según Leia... Se le tiene que escapar a Obi-Wan... Y... Y Obi-Wan estira la mano... Y está al alcance... Y hasta hay un... Hay un plano superior... Donde se ve que está al alcance... Y no la agarra... Y yo he visto que a mucha gente... Sí le como que le rompe el... El suspension of disbelief... Y la neta es que... En las dos escenas... Donde lo está persiguiendo Obi-Wan... Y donde los está persiguiendo el bajista de los restos Chili Peppers... Que es como de... Cabrón... Corre... Estás caminando para atrapar a la niña... Es... Ay... Como que la coreografía... Eres tan rápida... Como en la escena... En la escena de... De Boba Fett... Que lo llegamos a comentar... Que hubo una persecución en motos... Con los niños cyberpunk... Que se veía súper lenta... Así... Ajá... Pero fíjate que yo creo que... O sea... Pero de cierto modo... Hay algo... Debe de haber algo Star Wars... Con las escenas de persecución... Que no es... No... No les están saliendo nada bien... Pero es que Mandalorian lo ha hecho tan bien... Es que es eso... Yo creo que... Es que todo el dinero... Es que todo el dinero se ha ido de Mandalorian... Y ya no queda para esto... Para los demás... Yo creo que... Tal vez estamos dando por sentado... Muy cabrón a Jon Favreau... Porque la neta es que sí... O sea... Muchas escenas... Siendo que no está... Es que... En la... En el último episodio... En el cuarto... O sea... Ajá... Hay una escena donde... De combate donde... Obi-Wan tiene que pelear con unos troopers... No voy a dar más... Pero... Hasta veo la escena y es como de... Como que estos güeyes no están haciendo nada... O sea... Como que... Se ve demasiado... O sea... Normalmente... Históricamente... Los troopers son estúpidos... Pero que así hay un momento donde digo... Oye... Literal... Este ya pasó de ser estúpido... A hacer un... Un... Un animatronic... De... De Disney... Que nada más como que tiene permitido hacer movimientos así... Y... Y gracias a eso... Esta escena es posible... Siento que algo así... Le está fallando la... En la manera de dirección... En general... En el episodio... Por ejemplo... En el episodio 2... Está este momento... En el que... Está en la azotea... Que es cuando tiene que salvar a Leia con la fuerza... Pero toda parte de la escena está planteada... De que hay un güey atrás de Obi-Wan disparándole... Y justo cuando la salva... De pronto reaparece... Obi-Wan está... De allá abajo... Que bueno... Ok... Te creo por edición... Que... La magia de la edición... Es que... Ahí fue un momento en el que sale Kronky y dice... No sé qué pasó... Yo creo que fue la magia del cine... Que entiendo... Que entiendo que mi mente puede llenar de... Ok... La salvó y Obi-Wan se bajó... Pero por qué chingados... Este... Porque de hecho... Antes... Porque Obi-Wan estaba haciendo... Había dos cazarrecompensas que le están disparando... Y se toman el tiempo de en una toma... Mostrar que Obi-Wan le disparó a uno... Entonces digo... ¿Por qué chingados no muestras la escena donde le dispara a los dos... Y te quitas como... El hecho de pensar de que hay un güey atrás... Este... Y simplemente... Simplemente para atar cabos... No es como ya... Para atar cabos... Porque... Dejate todos muertos arriba... Hasta mi jefe... En esa escena está chistoso... Porque la chava... Este... La... La inquisitora que los está cazando... Empieza a hacer unas... Cosas acá bien locas... Un parkour bien innecesariamente acrobático... Y dices... Oh no... ¿Qué pedo con esta... Y pero espera... Y se ve que va en chinga... O sea que... Más rápido de lo que es esa niñita... Y la niña... Con todo el esfuerzo del mundo... Esa niña se ve en sus ojos... Se ve en los ojos... Que esa niña le está intentando echar ganas... Para correr... Pero sus piernitas están muy chiquitas... Pero la otra tipa está... Y por paredes y todo... Todavía... Se bajan... Platican... Llega un vato... Les dice... No pues qué pedo... Te ayudo... Sí güey... No hay pedo... Va chingón güey... La voy a distraer por ti... Va... No hay pedo güey... Muchas gracias... Va cámara... Va... Y apenas llega la inquisidora... Y está sudada... Bueno no... Es que... En el momento que hizo todo el parkour... Dijo... Ya me cansé... Me mamé... Espero hayan grabado esto... Yo sé... Exacto... Creo que Star Wars... De toda la vida... Ha tenido como que cazar... Porque en los videojuegos... Todos los Jedi... Son como la mera reata... Doble salto... Con la fuerza... Súper acrobáticos... No vuelvo... Creo que solo... La única vez que hemos visto algo parecido... Es en el episodio 3... De la pelea entre... En las dos... En las peleas gemelas... Entre Obi-Wan y Anakin... Y el emperador y Yoda... Ajá... En fuera nunca hemos visto como así... Y siempre como que se ve raro... Entre que desaltan... Yo me acuerdo en el episodio 1... Hay una escena donde como que... Súper corre Obi-Wan y Qui-Gon... Y se ve chapísima... Súper corre... Sí güey... Es porque... Es un animación... Smallville... Obi-Wan usó la... La super velocidad... Que no me creen que existe... Pero si existe... Los Jedi tienen super velocidad... Yo lo he visto en los videojuegos... Y para correr cuando... Llega agua atrás de él... No puedo decir más... Porque quizás no lo he visto... Llega agua atrás de él... Y usa la super velocidad... Esa escena de Boatmite... Que sí estuvo chido... Como frena... Sí... Y no me dejaron creyer... Y no me creyeron... Dieron que usó la super velocidad... Los Jedi tienen super velocidad... En episodio 1... Cuando llegan los droidicas... Y hacen como... Boom... Pero es que... Es como un blur tipo Smallville... Así como... Ah bueno... No mames... Sí pues... Como Smallville... Ok... Está bien... Está bien... El episodio... Dark Vader sale hasta el 3... Es verdad... Sale al final... Lo mencioné al final del 2... Ah ok... Para saber hasta dónde... Podemos ir a hablar a Calzón Quitado... Del 2 por ejemplo... Hay un personaje... Que es el inquisidor chido... El Calvino... El Calvillo... Que sale... Según ya... Investigándole un poquito más... Su personaje pesado en Rebels... Sí... Que se supone que también... Su arco de personaje... Lo tiene en Rebels... Y estoy viendo que el pedo... También es de que... Hasta ahorita... Lo que dan a entender es de que... Pues no lo atravesaron... En el capítulo 2... Y es como de... No manches... ¿Estás descanonizando... Toda la serie animada esta? ¿O qué pecs? Ay perdón... Con tu serie... Dice... Ay perdón... ¿Cuánto lo siento? Es descansando porque... No pero... Rebels es... Se supone que es después... ¿No? O durante... Sí... Es después... Es después... Porque... Creo que en Rebels... Ya está bien formada la rebelión... Y ahorita nada más está como... Un camino de escape de los Jedi... Porque Leia es parte relevante... De la creación de la rebelión... Tengo entendido... O sea todavía falta mucho tiempo... Para... Porque ahorita... Fíjate que eso está chido... Eso está chido... O sea que te... Más allá de que te estén construyendo a Obi-Wan... Está chido ver todo lo que hay detrás del personaje de Leia... Que... Yo creo que en su... Va a haber un punto en donde... Volvamos a ver como... Más sobre su historia... Con esto que decías de cómo empezó con la rebelión... Cómo se desarrolló pues ya en temas políticos... Quien votó por ella y no sé qué... Y eso va a estar... Puede que se ponga chido por ese lado... Pero eso o sea... De que hayan matado a este personaje... Así como tan a calzón quitado... Fue como de... Yo sinceramente no estoy seguro... Acá en mi serie no eres importante... Sí... Yo sinceramente no estoy seguro de que esté muerto... Porque igual se me haría muy raro... Sobre todo porque Dave Filoni... Que es el creador de Rebels y de... Y de Clone Wars... Y él no me haría esto... No, no, no... Es que... En toda la realización de estos shows... O sea... Porque él... Él creo que está... Él creo que está trabajando en la serie de Ahsoka... Que está en todo este cano... Entonces me haría muy raro como que diga... Ah, sí vamos a descanonizar Rebels... Rebels también hicieron cosas raras... Entonces también... Tal vez en... Ahsoka es una cosa rara en Rebels... Ahsoka es una cosa rara... Porque eventualmente se meten a Rebels... Pero también tiene muchos fans, ¿verdad? Y fans de los que hacen acá... Los fans... Los fans la salvaron... Sí, sí, sí... O sea, por eso se me hace raro... Los fans querían verle en calzones... Es lo que ellos querían... Y por eso la salvaron... Sí... Mira, yo creo que... Se va a sacar ahorita... Algo como de... Ah, en realidad no está muerto... Así... Se me haría raro... Pero pues igual no me voy a adelantar... Faltan ahorita dos episodios... ¿Quién sabe qué van a hacerse más extraño? ¿Cuántos van a hacer? ¿Van a hacer ocho? Seis... Sí... Ah, va a ser cortito... También lo cierto es de que... En el canon se supone que a Vader... Le ultra cagan los inquisidores... En realidad... Le ultra cagan más de seis capítulos... Más de seis capítulos... Dicen, no, puras mamadas... Este... Pero pues no... En realidad voy a ver... A mí... Yo no he visto Rebels... Entonces la neta me vale madre... Es que se haya muerto ese güey... Que se haya muerto el calvo ese... La neta no me interesa mucho... Pero igual sí está chido... Cuando ve a Rebels... Y bueno, este... A Mario y a... Sea el que tal les ha parecido... El primer episodio... Yo la... ¿Lo que lleva? Yo tuve que volverla a ver... Por lo menos los tres episodios... ¡Qué valiente! El primero... Me acuerdo que la primera vez que lo vi... El primero me gustó... Yo siento que la segunda vez que lo vi... Ya se me hizo lento... Más porque te dan esta toma de la carnita... Que está ahí cortando su carnita cada rato... Entonces se me hizo... Muy lento... Muy, muy lento... Toda esta parte de... Obi-Wan ahora es una persona tranquila... Entonces como que... Sentí... Muy largo el capítulo... Muy largo el primer capítulo... No tenía tantas cosas que pasaron... Me cayó... Me cayó muy bien Leia... Niñita Leia es... Es muy tierna... Y es una... Es una... Habla mucho... Una niña Mario... Es una niña... Es una grosera... Es una grosera... Eso es lo que es... Pero me cayó muy bien... Es bien chido... Y el primero te digo... Se me hizo lento... Pero el segundo ya se me gustó... Me gustó mucho... Sí tiene sus cosas ahí... Como dice Javi... La parte de la azotea... Ahora que la volví a ver también... Se me hizo rarísimo... Porque justo... ¿Qué pasó con el otro... Que estaba disparando? Tal vez le disparó el que luego se volvió su cuate... Este... Te dijo... ¿Sabes qué güey? ¿Para qué estamos aquí? Perdimos a nuestro compa... No estamos listos para esto... Vámonos a la verga... Olvida este güey... Vámonos a chupar mejor... ¿No? Sí... Acaban de matar a nuestro carnal... Vámonos a la verga... Él no lo vale... Y se fueron... Creo que de mis escenas favoritas... En la vida... Es esa parte donde Obi-Wan se da cuenta... Que Anakin sigue vivo... Y que voltea la cámara... Y ves en sus ojos... Se saca del... El pánico... Y dice Anakin... Y pum... Y para mí... Yo dije este capítulo... Ya me gustó más... Y el tercero y cuarto... Que no voy a decir nada de ellos... Ya me gustaron mucho más... El cuarto... Me gustó... Pero... Me hace pensar que... Todavía faltaba... Todavía hay cosas más... Que podrían sacar de la serie... Y que siento que ya solo faltan dos capítulos... Y si... Eso acaba... Lo que le decía Javi... Ahorita no siento... ¿Para dónde va? Pues temporada dos... Tal vez... Temporada dos... Yo creo, ¿no? Lo dudo... Lo dudo... No, es mi serie... No, no va a ver... Es como... Y tú sean... ¿Qué tal? Flipan o flipan... Quería comentar algo rápido antes de... A ver... Una cosa... Creo que... Lo que estamos viendo aquí... Con The Mandalorian... Justamente como dice... David... Que es una joya... Es lo mismo que... Que pasa con... Cuando... Nos dan... Personajes de renombre... En una serie... Y no cumplen... ¿No? Como... Winter Soldier... O... Y bueno... Más bien... El Falcon y Winter Soldier... Que esa serie... Como que no... Capitán Falco... Capitán Falco... Este... O Boba Fett... Que era... Todos estaban esperando... No, no salió tan chida... Y de pronto... Y ahora Obi-Wan... Obi-Wan también es de renombre... Y a mí me está gustando... Pero sí he visto que... Que no... Así lo comparas con Mandalorian... Mandalorian es una joya... Y... Y entonces... Me quedo pensando... Oye... Pero esto le pasará a los personajes de renombre... Porque ahora también Miss Marvel... Que hablaremos de ella... Y Peacemaker... Que son personajes que dices... Este... En su vida los había conocido... Y ahora me encantan... ¿No? Y... Y no sé... ¿Qué está pasando ahí? Y... Mi comentario sea... Dinos tu opinión... Una mierda... Bien... Vámonos... Pues es que no... Es que... Como Obi-Wan es mi personaje favorito de Star Wars... O sea... La neta... Yo esperaba algo más... O sea... O sea... Si yo iba con una mentalea de... Te voy a juzgar duro... Porque eres de mis personajes favoritos... Entonces... Entonces el capítulo uno dije... Híjole... Híjole... Siento que estoy viendo... Y es que sí lo nerfean, ¿no? Exacto... Sí... Es como... Siento que estoy viendo un capítulo de Holocuns... De... Cuando estaban de moda en los... Desde Holocuns... Sí... Entonces la dije... Dije... Híjole... No... Está cabrón además el impacto de Holocuns... En la vida de Seale... Además de que ponga a Holocuns... Al nivel de Obi-Wan... Como personajes que amo... Es que... Es que... Es que yo era un niño muy gordo... Te va a regalar uno... De hecho... Me gustaría tenerlos de regreso... Sí me gustaría tenerlos ahí... Porque estaban chidos... Pero bueno... Eran otros tiempos de niño gordo... No, pero... Es que... Bueno... Ya para dejar claro lo de Holocuns... Es porque un amigo me dijo... No manches... Está bien chida la serie de Holocuns... Deberías verla... Y yo... ¿En serio está chida? ¿La he escuchado? Y así se nomenó y terminó hablando de la serie de Holocuns... Y no de Obi-Wan... Y es que me dijo... No... Sí está bien chido... Deberías verla... Y llegó un tipo diciéndole... No es cierto... No está chida... Y yo... Sí está chida güey... Sí está chida... Y yo... Ah ok... Y yo me fui a verla... Y dije... Hoy voy a ver un capítulo de Holocuns... Y cuando lo vi... Era mierda güey... Era mierda la historia de Holocuns... Porque era muy estúpido... Era muy estúpido... Todo el diálogo... Todo lo que hacía era estúpido... Y entonces dije... No manches... Es para niños de... O sea... Yo era un niño... Pero es para niños más chiquitos... O sea... Es como para de kinder... Y yo ya estoy en secundaria... Dijo... Yo ya no puedo ver esta mierda... Y entonces ya... Este... Me pasó algo así... Este... Con... Con... O sea... No exactamente... Pero sí fue como... Entré con expectativa... Porque es un personaje que me gusta... Que me gusta... O sea... Me gusta como lo desarrollan... Como es... Como en los cómics... Él es muy cabrón... Entonces... Yo esperaba como... Dije... O sea... Si pueden hacer algo... Si sean algo chido con The Mandalorian... Y Obi-Wan... O sea... No es cualquier personaje... No es Boba... O sea... Es... Es Obi-Wan... O sea... Se supone que debería tener un arco chido... Una historia chida... Profunda... De que he estado pasando... Y que lo pongan así... O sea... Entiendo el hecho de que tal vez lo van a construir... De cómo va... De cómo va a ser este güey... Que ya perdió la fe en todo... En todo... A llegar a... Supongo que ser medio... Medio cabrón... Pero... Si le ponen como eso... De que... ¿Cómo no pudiste alcanzar a la niña? Las peleas... A veces la incongruencia... En algunas cosas... Las actuaciones... En algunas partes... Y fue como... Híjole... Como que no sé... O sea... Como que no... No me gustó... Así que todavía me faltan ver más capítulos... O sea... En total me faltarían cuatro... Si son seis... Me faltan cuatro, ¿no? Pero los primeros... Este... Que vi... Dije... Híjole... Como que... Como que no la serie que yo estaba esperando... Pero no sé si es porque... O así ha sido siempre... O sea... Me refiero con Star Wars... Porque como que... Me gusta... Pero como que... En algunas partes... Como que... Híjole... Se queda ahí... O sea... Como que no he podido decir... No manches... Me encantó la mejor película de Star Wars... En general... Así... O sea... Muy contada... Que sería la de... Mandalorian... Road One... Que son como... Digo... No manches... Esto sí es Star Wars... Está... Está muy chido... Y como que no sé... Como que le falta algo ahí... A esta serie... O sea... A mí sí me quedó de ver en muchos aspectos... Pero... Pues igual y... Igual y me arrepiento... Igual y cierra muy chido... Digo... Igual está comenzando muy floja... Y termina así con... No sé... Y también lo malo es eso... Que ya sabemos cómo va a terminar... ¿No? O sea... Al fin y al cabo... Es una historia que ya sabemos... A qué punto va a llegar... Y como no hay personajes nuevos... Que digan... Ay... Igual y a estos... ¿Qué les va a pasar? ¿No? Porque es como... Yo sé que estos dos van a llegar a... Van de punto A a punto B... O sea... No hay como... Y resucita... ¿No? Bueno... Podría ser... No lo sé... Pero... Este... Como que tú ya sabes qué va a pasar... Y no hay personajes que... Interesantes... Que como que te hagan sentir... Siente empatía... Y que digas... Ah no mames... Estoy preocupado por lo que le puede llegar a pasar... En el transcurso de este personaje... Pues solamente son personajes... Que tú ya sabes qué van a hacer... De punto A a punto B... Y... Pues no está como que bien cimentada la historia... Como que... Les digo... Como que hay muchas incongruencias... Y esas cosas... Y digo... Híjole no... No me está terminando de convencer... Pero la tengo que ver... Porque pues... Mínimo hay que saber qué pasa... O sea... Hay que ver qué pasa... O sea... Porque todavía nos van a enchufar... Otras siete series de Star Wars... Y pues hay que saber qué pedo... Ah sí... Exacto... Hay que saber qué pedo... Hay que saber si arreglan... Y aparte... Es lo mismo con la... Con las últimas tres que salieron... Como que... El hecho de que así termine la saga... Como que... Me desmotiva un poco... Para seguir viendo Star Wars... La verdad... Con la última saga... Como que... Ya... O sea... Como que siento que ya... Star Wars... Como que ya me está... Le está haciendo falta valor a Disney... Para decir... Vamos a... Sacar del canon... La trilogía nueva... Vamos a hacerla de nuevo... Sí... Es que... Esto estaría chido... Estaría chido... Estaría chido... Que hicieran algo... Es que es muy difícil... Está muy difícil... O sea... Para que Disney... Admitan que se equivocó... Está muy difícil... Es increíble... Es que no solo que se hayan equivocado... La cosa es de que... Es que me adquirieron Star Wars... Que es una máquina... De... 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 Merchandise... Increíble... O sea... Genera dinero... A lo pendejo... El pedo es de que... Por desgracia... Sus películas... A pesar de que... Fueron un éxito comercial... Porque es lo que fueron... Rompieron récords... Y toda la mamada... Lo cierto es que las películas... A la gente no le gustó... Pero pues... Nos chingamos... Porque Galaxy Edge... No está basado... En nuestra... En la que nos gusta... No está... Pinche película... Este... Galaxy Edge... Está basada... En la nueva trilogía... Wey... Vas... Y tiene la clave de Poe Dameron... Y tiene el con milenario... Y tienen Rey... Y a Kylo Ren... Acaban de sacar su... Crucero... Basado todo... En la nueva trilogía... Entonces el pedo... Es de que... Pues ya... O sea... Ellos ya invirtieron... Toda su lana... Y pues como que... Van a retconear... Cuando ya tienen... El medio parque de Disney... De California... Ah... Que lo dejen... Que lo dejen entonces... Como Ovas... Sí, ¿no? Exacto, ¿no? Es un guarif... Un guarif... Ajá... Ahí va un spoiler menor... De Rebels... Ahí si quieres... David pone spoiler... Ya, no, no... Ya, ya, ya... Lleva... 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 Siste, lleva... Spoiler noide... Está en todas partes... Spoiler noide... Eventualmente... En Rebels... Ya se empiezan a meter... Con temas de vieja en el tiempo... Entonces... Igual en algún momento... Podrían inventarse... Ah... Es que... Vamos a... Si ya se tragaron el multiverso... Es que si... Obi-Wan viajó en una máquina del tiempo... Y cambió todo... Sí... Los viajes en el tiempo... Solucionan los pedos argumentales... En muchas... Bueno, no los solucionan... Solamente se pasan la lógica por... Sí... Es una forma mediocre... De querer arreglar tus problemas... La verdad... Y... Pues la verdad es de que... Ay... Está horrible... Está horrible... Y pues... Miren... Yo la verdad... Sí siento que... A mí sí me está gustando la serie... Obvio... Yo sobre todo porque tengo mucha conexión... Con... Con las primeras trilogías... Con la fuerza... Me pega... Está chido... Este... Ver a Darth Vader... Porque realmente Darth Vader... No lo podemos ver casi... Porque pues ya... Su historia ya está completa... ¿No? Entonces... Igual... Tiene... Tiene escenas chidas... Pero yo creo que todavía... Yo creo que el momento cúspide... El momento más Darth Vader... Que ha habido de ese güey... No ni siquiera está en la trilogía... Está en Rogue One al final... Sí... Totalmente... Ese es el momento más Darth Vader... Y ese es el momento clave... Porque es el momento en el que... Te tienes que dar cuenta... Ay güey... O sea... Yo creo que por eso es... Y es que es eso... Ese... Ese Darth Vader... Que daña a Cañaca... Tampoco lo hemos visto... Pues... O sea... Muy poquí... O sea... Muy... No podemos... O sea... Pero yo creo que sí... Porque el pedo es que también hay que recordar... Que... Este Darth Vader... Es que también no puedes hacer que Darth Vader haga cosas tan cabronas... Porque el pedo es de que Darth Vader también está limitado por... Es que... Tiene que verse como episodio... 4, 5 y 6... Donde no se puede casi mover el acorde... Es que en los cómics hace cosas bien cabronas... Sí, cosas bien cabronas... Pero luego lo ves en las películas... O sea... Ves el episodio... Ves la... La batalla épica entre Ben Kenobi y... Y estar así como nada más... Chin... Chin... Es como de... No... ¿Te acuerdas cuando estábamos dando piruetas en Mustafar? Ya estamos viejos... ¿Verdad? Cuando nos ponemos uno... Uno enfrente del otro... Nos miramos a los ojos... Y ninguno choca su espada como por 5 segundos... La música también... O sea... Están ahorita tarareando... Hay cosas épicas... Y también como que la música se ha quedado muy... En el quinto plano... Es que yo creo que ahí el pedo es como que la gente... Como a quienes contratan... Como que entre quieren hacer algo similar a lo que hizo John Williams... Pero es que sí es ese güey, ¿no? No... Sí es... Sí es... ¿En este? Sí es... ¿En este? ¿Él está componiendo? No mames... Tú no sé qué pedo con John... Déjame... ¿Qué pedo con mi John? Ese no es mi John... ¿Qué pedo con mi John? Está triste güey... Deja... Igual está pasando un mal momento... También lo contrataron para... Para... Este... Jurassic World... Y pues también... Este... Como el meme de Karma... Estoy haciendo lo mejor que todo esto... Oye, pero... ¿No han notado que las peleas son un poco más... Como dice Javi... Más estilo... Episodio 4, 5 y 6... Donde era... Es que sí... Porque incluso... Es que... En las nuevas... En las 7, 8, 9... En las 7, 8, 9... Tampoco hay tanto... Tu, tu, tu... Tu, tu, tu... No... Y solamente era como en el 1... En el 2 y en el 3... Que se lanzaban cosas... Hacían con la espada... Brincaban con las partes... Y en el... Ajá... Y ya en el 7, 8, 9... Decidieron... Ah, es que nos pasamos de acrobáticos... Vamos a regresar... No recuerdo bien... Las peleas... Son tan malas... Que no las recuerdo bien... No las recuerdo bien... Sí están buenas... Mira... Pero yo creo que... Ahorita lo que estamos volviendo a ver aquí en Obi-Wan... Son peleas... Pues de... 0-4... Ajá... Y es que es eso... Porque obviamente tienen que ir creciendo... En ese tenor... O sea, puedes... O sea, tendrías que asumir... Que por ejemplo... Obi-Wan... Por años que no ha estado practicando... Que... O sea, él ha estado con... Lo único que corta es carne de... De ese atunzote que está en el desierto... Este... Tiene que perder práctica... Tienes que explicar cómo pasó... Porque la neta... Sí... Me están padres las peleas... Pero si en 3... Como que me dicen... Se mamaron en el acrobático... Tantito... Este... Pero pues obviamente... Yo creo que el argumento es que... Pues con la edad... Y con la falta de entrenamiento... Pues Obi-Wan ya no puede hacer cosas tan chidas... Y dar vida es tan fácil que... El calcio... No hace falta calcio... Aunque... ¿Sabes qué? Me encanta el traje de dar vida... Porque... Que era... No, no... Es ochentero... Güey... Tiene que tener esos botoncitos de aquí... Que no hacen nada... Que no hacen nada para él es la vida eso... Pero... Pero Darth Vader... Pero Darth Vader ha rifado en... Tanto en Rebels como en Rogue One... Así que... Si no lo han visto amigos de ese... Veando ahí... Bueno, lleva una sorpresa... Se puede ver Rebel sin ver Clone Wars... Es que a mí... Mi gran obstáculo de... Star Wars animado es eso... Se puede... Porque... De Clone Wars... De Clone Wars... Nada más de... Dice... Historias que pasaron entre la 2 y la 3... Que... Algunas pueden o no ser canónicas... Y otras nada más te dicen... Lo que ya sabes que va a pasar... Entonces... Pero es que... Este Clone Wars es más como para enamorarte... También de Ahsoka, ¿no? Y... Ajá... Y Ahsoka... Pues no iba a ser canon... Pero ya que se volvió canon... Este... Decidieron... Es más... Solamente ve la última temporada... De The Clone Wars... Para saber qué le pasó a la nueva... La nueva, ¿no? La que fue la nueva... Y con eso te dicen... Mira, esta es Ahsoka... Y... Esto es como llegó a... Y por eso la aman... Pero realmente... Así que tengas que echar... O sea, acaso solo hay un Jedi... Que justamente mencionan en Obi-Wan... Que... Eh... David o Javi tienen el dato duro... Y mientras yo lo busco... Porque igual no lo tiene... Y que... Uno que mencionan, ¿no? Que también sale... Creo que en Clone Wars... Ajá... Que nada más lo mencionan... Y que... Ah... Que bien que esté vivo... Y que está pasando niños... Ahí... Este... De un lado a otro... Que bien que siga vivo... Cuilosa... Cu... 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 Cuilan Boss... Este... Este Jedi... Tiene una historia... Cuilan Boss... De... Locochona... Donde... Es... Es... Seducido por... El lado oscuro... Pero al final no... Pero al final sí... Pero al final no... Pero al final sí... Y... Eh... No sabemos mucho de este personaje... Solo tiene un capítulo... En Star Wars... De Clone Wars... Yo lo había... Olvidado... No sé si en Clone Wars... O Rebels... No me acuerdo... Pero solamente tiene un capítulo... Yo lo había olvidado... Eh... Sale de cameo... En episodio 1... Yo no sabía... Y este... Y ya nada más... No sabían si había muerto o no... Con la Orden 66... Y gracias a Obi-Wan... Sabemos que... Sobrevivió... A la Orden 66... Bien por él... Bien por él... Bien por él... Bien... No mames... Saldrá... Héroe... Te salvaste cabrón... Héroe... No creo que salga... Este... Tenemos... Tenemos comentarios... Cierto... Del... El video anterior... Que... Vamos a proceder a leer... Con la... La voz... De Xenomenoi... La voz México... Uff... ¿Quién será ese? Tuvo Mario... Tuvo... Perdón... Es que no vino Carlos Rivera... Pero pues tenemos a Mario... Así que... Adelante... Híjole... En los 6 files... A ver... Vamos a ver... ¿Qué nos dijeron? ¿Con cuál empezamos? ¿Con nuestro... ¿Quieres que echar? Va, va, va... Pues con... Sí, con el que sé... Pues sí... Esca 3... Cha... Esca 3... Cha... Hoy día de trabajo duro... Pero yendo a estos papus... Se me olvida... Exacto... Es que Cha... Así nosotros... Y ya... ¿Qué otros comentarios... ¿Cuáles vemos? ¿Cuáles vemos? No, pues tú... Ajá... Tú... Tú... Ríjate... Bueno, hay uno... Hay uno que dice... Que dice Gorras... Que si se empedan... Nos compra un VR... Claro... Claro que sí... Pero como que... Es que no entendí... Cómo era ese pedo... Dijo algo de... Algo de manitas... Y dije... Ah, no, no, no... No quiero decir nada... Hasta no saber el contexto... Digir a... Digir a vainilla... Que me imagino... Si yo fuera... ¿Se cambió a vainilla? Dice vainilla... Si yo fuera a Shakira... Le hacía caso a los seno... No hay de... Obviamente... Gracias... Ah... Lach dice que a Chris Evans... Es team Chris Evans, eh... Creo que es más de mujeres... Irle a Chris Evans... Y más de vatos... Irle a... A Superman... Sí, exacto, sí... Eh... También... No, porque Paolo... Dice si yo fuera a Shakira... Me haría caso a Chris Evans... Cada quien, cada quien... Sí, está bien... Martín Anzaldo dice... Just Dub estuvo en el juicio de Amber Heard... Tienes mi total y absoluta tensión... Es que le mama el chisme... Le mama... Después se desilusionó... Cuando vio que era nada más este clickbait... Y se fue... Digi... Digi vainilla dice... Estoy esperando locamente... El remake de Resident Evil 4... Y el VR de Village... Por lo menos alguien... Lo está esperando... Hay alguien más... Alguien nos está pidiendo... Que por favor digamos... ¿Cómo le va a Eddie Wolf... En su aventura mágica de nuevo? De... De... Que Lalo no sabía... Que... Que los tipos voladores... Ean débiles a los eléctricos... Pero ya lo pedís... Ay... Pa 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 pa... Pe 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 pe... Es física... Es física básica... Newton lo predijo... Que nunca electrocitó... Ya lo siento... Que nunca electrocitó... Ya es que está pasando el ciclo... Justamente el anterior jueves... Llegó de nuevo... Al gimnasio 3... Donde está Lucario... Pero... Todavía no he visto... Tristemente me tuve que salir Tenía algo que hacer Y no vi si lo venció o no Ya les estaré contando Este, ¿quién más comentó? Eh, Lucario como Thanos No pudiste Vivir con tu derrota ¿Y eso qué te trajo de bueno a mí? Wow Lucario Lucario en cosplay de Thanos Lash como siempre nos da Nuestra semana de hipopenoide Donde nos dice las mejores frases que dijimos En el show pasado Muy bien, gracias Solo años no No me acuerdo de esa parte La tuya Por si acaso Esa suena, David Yo soy tamal de dulce Y yo tamal de carne Pokémon, tamal de dulce, tamal de carne Ese es un clásico Y por último, el cetón Uy, me encanta ese ataque Serina lo tiene en Pokémon United Gracias por comentarnos, amigos Por favor, comenten para la siguiente semana No tenemos tema concreto Pero ustedes dense Dense, dense O si quieren ahorita Plantear el tema de la siguiente semana Estaría bueno La próxima semana Creo que hay que hablar sobre el éxito que ha sido Morbius La verdad Morbius Como meme ¿Alguien ha visto Stanger Things? Vamos a hablar de Stanger Things Stanger Things, ¿no? Ya me la aventé el fin de semana Ah, perfecto Hace dos semanas Entonces Estoy esperando el primero de julio Para que salga la última ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí Sí O sea Soy exquisito con algunas cosas Pero sí me gustó Sí la recomiendo Ese último capítulo de una hora cuarenta No lo sentí, cabrón O sea, no lo sentí No mames, una hora cuarenta Pensé que era una hora cuarenta No mames Yo también Yo no sabía que había durado tanto Por eso terminé hasta las tres de la mañana Pinche serio O sea, comencé domingo Y terminé tres de la mañana ¿Cuántos episodios de Soltarman? Son Eh O ¿No las has visto, Javi? Ocho Son ocho capítulos Ocho 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 capítulos Pero todos son como Siete, creo Son todos Son como de una hora ¿Y ya has visto Stranger Things, Javi? Sí No, o sea, nada más no he visto Es que No manches No, es que mira Stranger Things No lo hemos hablado Pero hay que hablarlo The Boys No lo hemos hablado Y se tiene que hablar The Boys Sí no le he visto ni una Ni dos Ni nada Tienes que verla Tienes que verla No, sí, te va a gustar Te va a gustar No he visto nada De The Boys no he visto nada De The Boys no he visto nada Esta sí no he visto nada Mi preferencia temporada No, no, nada No sé nada de The Boys Híjole Esta sí no sé Esta no la vamos a hablar En Amazon Está en Amazon esa Este Es que no tengo Amazon Después no tengo Eh, ¿qué más? Este Va a salir de un bro de la Academy ya Está la serie esta de Miss Marvel Que empezó bien Es que es una temporada pesada en series ¿Eh? Oya Y Vigilis O sea, ¿qué es lo que hay que ver? ¿Qué viene? Ahorita Ahorita En este instante salió Obi-Wan Está Miss Marvel Están los chavos Está Este Si todavía falta Que saquen la parte 4 Pero siguen sacando De la mejor llama a Saul Mejor llama a Saul Y la segunda parte De The Call Saul Salen en julio también Es que hay un chingo De hecho Ahora se me hizo raro Que Disney Como que aventara Dos series Así Dos series pesadas También está la de la de Hulka ¿No? También la de Hulka Va a ser justoso Obi-Wan Ya va a acabar En dos semanas Sí Y nos vamos a quedar con Miss Marvel Que está buena A mí me gustó El arte está precioso Yo no esperaba nada Nada Y lo terminé muy emocionado Micro spoiler Si llegaron ¿Qué? Que están muy como Scott Pilgrim Está muy Scott Pilgrim Sí Sí Micro spoiler La convención de los Avengers Está más chida Y eso es decir mucho Está más chida en el juego De Square Enix Que en la serie Está más chida La convención O sea La convención de superhéroes Que sale en la serie Es que parece ahí Pinche peda De universidad Clandestinas Ajá Y en el juego de Square Enix Les quedó más chida Esa convención Es que Ah Ese juego tenía tantas ideas Buenas Y la ejecución Estuvo La única vez Es la única vez Que voy a escuchar El dinero Mira Mi primera vez Que escucho Que el juego de Square Enix Gana en algo Pero bueno Es que No sé No he visto la serie Entonces no voy a comentar Pero por lo que suena Suena como una convención Un día normal en la TNT Güey No sé Es que ahorita Ya está la TNT O la mole Las hacen en el centro De convenciones Van a mes Y ese pedo Ajá Sí Todo está mal Con esa convención Obviamente Eso iba a salir mal México Hágala de noche Va a tener más gente Rara Pero va a tener más gente Más gente rara Los efectos El arte El diseño Todo Está muy muy bonita La actriz La actriz También está echándole Mucha gana También está bonita Y también está chida El primer episodio Que le demos una checada Muy buena actriz Ok Va Hay que verla Y habla Y platicamos A ver qué pedo De esa serie Sí Platicamos a gusto Morbéate Sí Exacto Morbéate Pues va Mario Morbeanos Nos vemos en el siguiente episodio De Xenomenoide Donde tal vez Y solo tal vez Obi-Wan Nos regresa Con la mejilla A los cuatro Regrese Por favor Por favor Prometo que ya me va a gustar Prometo que ya me va a gustar No mames Se pide el brazo Jajaja